Hola, rabos. Me alegra que ahora mi jornada de trabajo volverá a ser más entretenida con tus trip de fondo. Uh, qué graficazos. Ande, Dani. Un abrazo, Dani. Y yo qué graficazos, ¿no? Será la misma isla que el primero. Es que eso, trailers de gameplay no he visto casi nada, tío. Casi todo ha sido cinemáticas y eso, ¿sabes? O sea que no sé muy bien de qué va a ir. Ojo, estamos in-game. Oh, Edward Pufton. 31 semanas desaparecido. Bárbara Pufton. Vale, la familia Pufton a la mierda. Todos llevan desaparecido un montón de tiempo. Sitemap, connection. Vale, esto es el mapa. O sea que soy aquí de la... de los SWATs. Lucha. Demonios. Claro, el protagonista de este juego será el hijo de... Está muy alto el volumen, tío. ¡Hostias! Pero voy a tener armas y eso entonces, ¿eh? Si soy este. El helicóptero va a... irá cargadísimo de armas. Oh, oh. Uy. Qué ortopédico este hombre. ¿Eres tonto? Te pegan en casa. Vamos a ver, claro. A ver, es que... ¡Hostias! Se ha partido el... ¡Oh! ¿Con esas ramas se ha partido la... la espalda? ¿Con esa mierda de rama? Pues nada, menos uno. ¡Uy! Se le puede subir el brillo al juego, ahora lo hago. ¡Ah! Vale, no era un canibal. Por lo menos. La verdad que se ve como oscurillo, ¿no? Pero a lo mejor es porque... Está lloviendo o algo. Vale. ¡Uy! Sí, tío. Muchas gracias, Riquito. Una hora cero uno para ti. El volumen, ¿qué tal lo veis? ¿Está bien el volumen? Vale, se ve guay el juego, ¿no? A lo mejor sí que es verdad que se ve como un poco oscurillo. Pero es ahora o algo, no sé. Hay una persona aquí agonizando. ¡Jefe! ¿Qué te ha pasado, macho? ¡Ah! ¿Tú eres la persona sorda del tráiler? Sí, tiene pinta. ¡Es Piqué! Es verdad, el que se parecía a Piqué. Pero voy a bajar un poco el volumen. Está bastante mamadísimo. ¡Ay! Joder, se le ha afectado la canción de Shakira, madre mía. Eh, vale. Un segundo, Crack. A ver si puedo tirarte esto. Vale. Perfecto. ¡Una ardilla! Hostia, cuántas cosas. Vale, vale, vale. Claro, esto va a ser como la zona del avión del primero. Que va a estar lleno de loot. Así que vamos a intentar lootear todo esto antes de... De salvar a Piqué. A ver. ¿Esto qué es? ¿Qué he pillado? ¿Es esta roca lo que he pillado? ¡Coño! ¿Cuánto espacio? Por objetos sobre la estrella para abrirlos y combinarlos. Vale, vale, vale. Paquete de emergencia. ¿Ok? Haz clic sobre el engranaje. Vale, esto es como el primero. Abrir. ¡Oh! ¡El hacha! ¡Hostias! Un iPhone. Rastreador GPS, hacha táctica, encendedor y guía. Vale, pues me equipo esto, obviamente. De puta madre. Vale, el FOB lo voy a bajar un poco, ¿eh? Un segundo. Lo voy a poner a 80. Ahora, vale, vale. Perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto. Sí que lo veo oscurillo, ¿eh? Ahora probamos filtros después. Vamos a pillar el loot que queda. ¿Puedo abrirlo así como en...? Sí. Pero no doy la hostia, ¿sabéis? Como en el primero. Lo abro como mucho más fácil. Vale. Las piedras estas gordas supongo que será para craftear cosas en la casa y eso. Vale, bengalita, no sé qué. Perfecto, a ver. Os pillo esto y creo que ya está todo, ¿eh? Dos de munición de pistola aturdidora. Perfecto. Ardillita. Vale, el tema de comida y eso, ¿cómo será en este juego, tío? A ver. Espera, hay que aprovechar. Esto es comida. Alimento, alimento, alimento. Alimento. ¡Ah! Ahí no, está agonizando. ¡Sigue viva! ¡No! Perdóname. Perdóname por lo que voy a hacer. Adiós. Bueno. Lo siento, tenía que hacerlo. Vamos a ello. A ver. ¿Piqué? ¿Piqué? Ah, coño. Estás aquí. Qué susto. A ver. Te levanto. A ver. Tú vas a ser mi esclavo. Así que vete espabilando. Sí, 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 no. ¿Qué coño? Ah, le estoy haciendo la prueba de a ver si está completamente ido o... ¿Cómo se llama? Kelvin. Bueno, te voy a dar pique. Eh, coge el objeto, sígueme, consigue palos. ¡Hostias! Literalmente es un esclavo. ¡Qué guapo! Quédate aquí. Tómate un descanso. Despeja cinco metros. Coge el objeto. Vale, le voy a decir que consiga palos. Yep. Ah, oh, oh, oh. Rocas, troncos, pescado, palos. Hola. Vale, pues vete consiguiendo palos y... Dame. Qué guapo. Vale. Venga. ¿Qué cojones? Yo entender. Yo trabajar. ¡Famila, coño! ¡Vamos! 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 Vale. Eh, ¿dónde voy a hacer mi casita, tío? ¿Tengo mapa o algo? Ah, esto es el GPS. ¡Lol! Vale, literalmente tengo el Pokémon GO aquí, eh. Hay como un objetivo ahí arriba. Eh, fuck. ¿Dónde me hago la casa, tío? Esto es importante. A ver si... Hostia, pero este mapa está rotísimo. Voy a... ¿Cómo coño guardo la piedra, tío? No quiero tenerla aquí. ¿Cómo me saco la... Nueva receta de fabricación? A ver. ¿Cuántas cosas, tío? ¿Cómo me equipaba esto? En plan, para ponérmelo en el 1. ¿Me hacía falta una mochila, a lo mejor? Vale, bengalas. Bloque de C4. A la G. Vale, vale, vale. A la G. Medicinas. Bebida energética. Cinta de shitbam. Cable. Encender. Coño. ¡Oh! ¡Qué guapo! Colocar color claro. ¡Oh! ¡Qué guapo! Vale, es una alfombra gamer. De puta madre. Lo voy a dejar blanco, eh. Queda clean. Parece más pro. Vale, esto por las noches es god, ¿no? Y esto puedo dejarlo y hacerme como un campamento. Vale. Eh, rocas, equipar. Esto, equipar. Vale, y GPS entonces con la M. Perfecto. Piqué. Piqué. Ah, es la K, ¿no? Del mapa. Piqué. ¿Está leyendo troncos? Vale, 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 vale. Eh, ¿cuántas cosas, tío? Vale, en el mapa tenemos como tres objetivos y uno que está aquí, al lado. Pero, siendo de Forest, creo que voy a empezar a hacer mi casa, eh. Rápidamente. Sep. Y la voy a hacer al lado del agua, creo yo. Al lado del mar. Cuando robas el ratón haces zoom en el mapa. No. Ah, sí. Con el click, ya ves. Óstritas. Vale, vale. Aquí hay una cueva, parece ser, eh. Vale, 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 vale. Voy a ir a la playa, me da a mí. Voy a ver si encuentro alguna explanada así, todo guapa aquí. Le he dicho que me siga, ¿no? Al gilipollas este. Espero que me haga caso. A ver. Combina la mochila. Pero tengo mochila. ¿No le he dicho que me siga? Sí, mirad, sí está aquí. ¿Y qué? ¡Gerardo! Le veo. Ahora está tomada por culo el gilipollas, a ver. No, pero ha cruzado el río, eh. A ver. No le voy a decir que me siga. ¡Eh! ¡Grande! ¡Grande! ¡Eh! Ven aquí. ¡No! Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ven aquí. Sígueme. ¿Te has enterado o no? Yo quiero de lo que fuma este tipo. ¿Le puedo matar? Bueno, todavía no quiero testear con eso. Esto es mejor que jugar con amigos. ¿Me sigues o no? Venga, sí, de puta madre. Y además tiene una luz. Por si se pierde por las noches. Lo encuentro rápidamente. De puta madre. Vale, vamos entonces a la playita. Que se está haciendo ya de noche. Bueno, no. Es una nube. Lo que hay ahí arriba. El brillo está como muy bajo, ¿no? Me da la sensación. A ver si se puede subir aquí. Pantaja, brillo. Un poquito de esto y un poquito de gama. No mucho tampoco, me gusta abusar de esto. Mira, está perfecto ya. Está perfecto. A lo mejor el bloom es lo que tengo que quitar para que no tenga como tanto blur, ¿sabes? Pero... A ver... Ah, el teléfono dice la hora del día. Es verdad, a las 12. ¡Ah! ¿Has escuchado eso, piqué? Vale. ¿Le puedo decir que vaya pillando palos y que me los traiga? O sea, que me siga. Vale, guardes. Esto era para craftear algo importante, ¿eh? Esto era para craftear cosas importantes. Es sordo. Pero no es tío. Sí, el bloom es raro. Espera un momento. Blom. Blom fuera. Nuevas recetas de fabricación disponibles. Vale, esto es comida. Estoy jodido, ¿eh? De... ¡Ah! ¡Oh! ¡Ya! Piqué. ¿Lo has visto, no? No estoy loco. No es la esquizofrenia. Yo venir en son de paz. Yo no querer matar. Yo tener iPhone 14 Pro. Yo amigo. ¿Qué haces? Eh... Como avisa a sus amigos, estamos jodidos, ¿eh? Vamos a la casa ya. Rápidamente. Corre. Vamos a pillar esto. Con la G me decís que saco esto, ¿no? No me deja, ¿eh? A ver. No me deja sacar el arma. Fuck, no sé dónde coño hacerme la casa, tío. ¿Toma píldoras para guardarte? Vale, vale, vale. Primero necesito encontrar la zona. Perfecta para hacerme la casa. Y creo, creo, creo que va a ser por aquí. Fíjate. Voy a quitarme el GPS. Vale, vale, vale. Uf. Claro, esto es una putada. Después para subir aquí es un coñazo. A lo mejor la hago aquí arriba, ¿eh? La cosa es que... Uf. A ver. O sea, quiero vistas bonitas. Quiero tener un río al lado y mucha madera para hacerme la casa fácilmente. O sea, que yo creo... Bajarnos renta porque al final va a ser un coñazo tener que subir. Así que... Vámonos para acá. Vamos a hacernos la casa justo... Aquí, aquí está bien. Aquí está bien. Mira, si talamos esto... Venga. Lo voy a explotar. Aquí, 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 aquí. Eh, jefe. Venga. A trabajar. Te voy a decir. Consigue... Troncos. Y los dejas justo aquí, ¿vale? Ojo. Ojo, 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 ojo. Vamos a ver cómo lo hace. Juega con gloros. Eh, chat, no sé qué coño me estáis diciendo. O sea, no... Si no estoy jugando con mis amigos, pensáis que voy a jugar con alguien random que no conozco. Solo quiero jugar con pique. Eh, qué puto amo. Mira, mira, mira cómo trabaja. Eh... No tengo que hacer nada. ¿Esto es la hostia? ¿Qué hace? Pero, ¿por qué te asustas? Ah, ah, pero cógelos, gilipollas. Agárralo, subnormal. Otro caníbal. Me cago en la puta. Le acabé de tirar una roca. Bueno, espérate, hay que dejarlo aquí, eh. Eh... Fuck. ¿Cómo... ¿Cómo he dejado las cosas? Vale, con la G, con la G, con la G. Con la G, con la G, con la G. Pow, pow, pow. Vale, se pira. ¿Pique? ¿Puede dejar de hacer el tonto ya, por favor? Eres sordo, no tonto. Venga, pabila. Eh... Yo no les voy a atacar hasta que ellos no me ataquen. Si ellos me... Vale, ok. Ya está, ¿no? Vale, vale, vale. Ok. No, no, no. ¿Quieren guerra? Tendrán guerra. Ven aquí. Bitch. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Te voy a hacer trocitos. Ven aquí. Te voy a dejar... Aquí, aquí, aquí. Que se te vea, que se te vea. Que se vea como te descuartizo, cabrón. Traumas de hoy. Comida de mañana. Uf. Pega petarazos a veces, ¿eh? El juego. ¡Ah! Hostia, que estoy jodido tú, que voy a morir. Que muero. Piqué, 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 piqué. Piqué, piqué. Repito, repito. Tengo pastillas. Tengo pastis, tengo pastis. Medicinas. Una. ¿Sólo me cura eso? Oh. Oh. Oh, oh. Ah, no me cura más. Ah, soy gilipollas. Y a poco a poco. Bueno, está bien. Ahora me pondré a tope, seguramente. Ahora me he comido dos. Ah. La cosa es que no entiendo qué coño hace, tío. Porque se queda ahí quieto y no farmea. ¿Dónde coño está ahora? Coño, ya. Esto es malo, ¿eh? Si empezamos a matar a la peña, esto significa que nos vamos a enseñar de sangre y que van a venir. Pero bueno, que vengan. Yo voy a ser un puto caníbal, ¿eh? Me da igual. El primero lo fui y me fue bien. Ahí, ahí. Un montón de pedacitos. Trocitos de señora. Ahí está, para cocinar. ¿Qué pasa si comías mucho? O sea, te volvías loco o algo así, ¿no? Pero, ¿qué te daban por volverte loco? Por comer. Te daban algo. No me acuerdo de qué. Oye, pero son como raros. Tienen como la piel rara, ¿no? Como rocosa. El primero iban desnudos. Y se veían como cuerpos desnudos. Aquí es como... Están llenos de mierdas. Sí, la cordura. Pero ¿de qué servía la cordura? ¡Ugh! Vale, ya no me cabe más, ¿eh? No puedes cargar más piernas. Uy, me he pasado de piernas, lo siento. No mames, qué asco. Eso, me desbloquea las recetas, es verdad. Grande, piqué. A ver qué hace. Vamos a observarle. Agarra los troncos, por favor. Agarra los troncos, por favor. Ojo. 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 Vale, va aprendiendo, poco a poco. Poco a poco. grande 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 aquí 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 déjalo ahí ahí perfecto 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 y señala aunque señalas pique que has visto que has visto que quieres venga más vea por más vea por más vamos no está descansado quieres comida no vale ok qué quieres entonces espérate te voy a quitar esto de me a va a talar otro grande 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 ok perfecto te llama isadora saludo isadora es como isidoro pero versión chica nunca había escuchado ese nombre isidora a ti guapa un abrazo vale vale pues está farmeando yo la verdad que puedo vivir la vida ahora en paz gracias a esto voy a limpiar un poco la zona vale para dejarlo bonito para la casica en esto aquí en esto que tampoco es el sitio de mis sueños pero bueno a ver no está mal a ver si se puede quitar esta mierda o de puta madre coño bueno que exageración por dios vale vale o sea que puedo partir esto si le pego vuestras fuertes no a ver ahí perfecto ahhh y que? haz algo gilipollas! lucha! lucha! de dos hostias de dos hostias no me jodas que me va a llevar a la me va a llevar a la cueva oh oh se habéis hecho con pique hijos de puta shit val no me ha llevado a la cueva pero esta es la versión del nuevo de forest te dejan como en un campamento y parece ser que viven ya fuera eh en el primero no vivían fuera siempre vivían en cuevas pero los campamentos como que estaban siempre abandonados pero aquí mirale es esta ahí cogiendo colorcito con la hoguera hay gente como farmeando vale a ver como coño salimos de aquí fuck tendré el gps tío vale vamos a ir agachados que coño tengo tío debes recuperar tu mochila fuck ah es esto es esto de puta madre vale shhh shhh no tengo armas poderosas ahora así que si encuentro vale esta pique vale vale voy no voy a hacer ruido vale voy a intentar irme sin hacer mucho ruido sigilosamente pique sigue vivo eh así que vamos con el creo que se ha quedado en casa asustado es que necesito darle un arma eh o algo necesito darle un arma mmm comida esta vivo esta vivo esta vivo vale corre 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 en teoría sigue vivo eh a lo mejor lo han atado o algo y tengo que desatarle vamos a ver vamos a ver pique es pasivo no pelea y no le puedo dar un arma o algo bueno ya iremos viendo mola esto eh en plan que nadie osea habrá gente que ya se habrá pasado el juego y tal pero que la mayoría para casi todo es nuevo ¿sabes? mola mucho esa sensación a lo mejor hay algún comando ¿sabes? que le pueda dar tipo defiéndete o defiéndeme ¿sabes? comida ¿por qué siempre llevo una roca encima tío? ¿cómo la tiro? he escuchado a alguien eh ¿me han dado granadas? ¿cómo que me han dado granadas? ¿quién? ¿cuándo vas a dejar de vapear? mañana seguramente a ver Kevin Kevin pique le veo el mismo mapa está aquí está aquí está aquí sigue farmeando mírale mírale grande 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 oye ya podrías haberme defendido ¿no cabrón? hijo de puta otra vez tío caníbales vale pero estos no son civilizados eh osea estos son como más gilipollas para los otros van con armadura y parecen más inteligentes estos parecen tontísimos vale a ver si me sigue y seguimos haciendo la casa mantén pulsada ahí ¿para qué? ¿qué? ¿qué guapo? hostia es que puedo sacar la mochila y coger todo de aquí ojo dos ganas vale voy a comer a comer ¿qué? oh la del trailer mamá ¿qué? ¿qué pasa? yo te ayudo yo te ayudo ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿Hola? Lo voy a seguir, ¿eh? La voy a seguir No, no te vayas, señora Señora Tiene tres piernas Ah, no me importa ¿Qué pasa? En el trailer hacía cosas raras En plan, se frotaba con piedras Y bailaba sensualmente Ah, ¿esta es tu casa? Bueno, estos son palos flotantes ¿Dónde me está llevando? Oye, como corre, ¿no? ¡Mírala, que se pira! Wow, no la pilló ni de coña, ¿eh? ¡Qué fuerte! Que aparezca ya así de primeras Se ha ido ¡Antonia! Se ha ido, tío Bueno, volverá a aparecer más tarde, supongo Creo que es importante para la historia, ¿eh? Eh... ¿Dónde coño está Piqué, tío? Se supone que está... ¡Ah! Aquí Piqué Vale, tú no has visto nada, ¿eh? Tú no... ¿Qué pasa? ¿Qué me señalas? ¿Qué? ¿Qué? Sígueme 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 Tengo que hacer la casa ya O sea, se va a hacer de noche ya Suelta la piedra ¿Cómo coño la suelto, tío? ¿A la G? Ahí Vale, ¿me sigues o no? ¿Qué pasa? ¿Qué coño haces? Que dejes de señalar Que no hay nada ¡Ah! Vale, hay que darse prisa Eh... Se nos está haciendo de noche ¿Dónde coño estaba la... Eh... El libro de crafteos ¿Dónde coño estaba eso, tío? ¿Alguien sabe la tecla? Oh, qué bonito ¿A la B? Vale, vale, vale Eh... ¿Dónde coño están todos los troncos Que hemos pillado, tío? No era aquí, ¿no? ¿Dónde estábamos? Ah, fuck ¿Era más abajo, puede ser? Mmm... A ver Aquí hay un tronco, eh Vale, ponte a currar ya Vamos a intentar hacer la casa aquí Eh... Tala, árboles Necesito troncapides Troncos, troncos, troncos Consigue... Troncos Y los dejas... Eh... Aquí no, porque se van a caer Dámelos, ¿vale? Me los das Rápido, 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 rápido Rápido, 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 rápido Donde los palos flotantes Es que no sé Ah, bueno La casa aquí puede estar guay, eh De todas formas, aquí arriba A ver Uf, se está haciendo noche A lo mejor me tengo que hacer una tienda de campaña Y ya tengo que ir por culo, eh A la primera noche Porque si no voy a sufrir, tío Fuck Este sitio me gusta, eh Así... Tan abierto Me mola Vale, a ver Eh... Muebles, no sé qué Refugio de caza Es que la cabaña de madera pequeña nos va a pedir 75 Es una puta locura esto, eh 75, tío ¿Le puedo pedir a Piqué que la haga? Una polla Espérate ¿Piqué? ¿Me puedo pedir que construya? Consigue, construye Ay, la Virgen Santa María Do it Vale, espérate Necesito, necesito No tengo algo para iluminar Bueno, tiro la bengala Merece la pena Solo por ver a Piqué trabajando Oh A la L Fuck Vale Hostia, que de puta madre Piqué Grande A dormir Venga, no lo hemos ganado Voy a guardar Primero guardo Tío, que guapo está esto Me está molando, eh Oh Buenos días Piqué ¿Cómo te va? Gerardo Tienes sed Fuck Vale, menos mal que nos hemos hecho la casa al lado, al lado, al lado De un Río Vamos a beber ¿Te vienes o qué? Bueno, no Tú Sigue Sigue farmeando Vale, yo voy a por agua Levántate Venga, crack Coila Está muy guapo, eh Me está gustando Ya, la bengala La voy a tirar Por culo, la verdad Me está molestando el ruido Vaya, no puedo A ver Eh, ¿te levantas o qué, crack? Ahí Eh Coge el objeto Consigue Troncos Y los dejas aquí, ¿vale? Yo voy a por agua Tú A trabajar Si quieres que te traiga comida y eso Espabila Trabaja A ver Se puede poner las luces LED en la noche Pero, ¿cómo dejo la mochila esta? ¿Se puede dejar esto en el suelo? ¿O no? ¿Se puede? Hazte una lanza Eh, claro Palos y eso ¿Dónde coño los tengo? Hostia, que esto se expande ¡Oh! ¡Qué guapo! Tío, se lo han currado, eh Resina impresa Eso no sé para qué coño será ¿Y los palos, tío? ¿Dónde los tengo? Aquí ¡Ah! ¡Hostias! Y yo Ah, y aquí está esto Joder Lona La mochila Ah, espérate Si hago Es No, fuck ¿Cómo era? Eh, ¿tengo que combinar primero? No, no me deja combinar esto, eh El menú de crafteo Vale, voy a beber agua Antes de nada Que lo tengo en rojo Y está parpadeando No, he intentado hacerlo con el derecho Pero no me ha dejado, eh Es un poco incómoda al principio el inventario Pero supongo que será acostumbrarse Ahora acostumbrarse y ya está Oye, y Piqué O sea, Gerardo tiene que comer y beber y eso O se la suda Vale Come solo, ¿no? Supongo Perfecto La mochila primero, a ver Y Eh, clic derecho ¡Ajá! Vale, la piedra fuera Esto Fuera Roca pequeña fuera de la mochila también La granada la dejo aquí Claro, tengo todo esto en la mochila, pero ¿Dónde? Lo peor de todo Me hice más fan del fútbol Después de que hayamos ganado el mundial Nooo Ah, vale Así que la comida depende de 11 chabones Corriendo atrás de una pelota Y un extraño leyenda del gaming Agua ante arriba No te juzgamos No te juzgamos Otra idea Spooky Un abrazo, tío Alguien me ha dicho que esta seta Es venenosa, pero Tiene buena pinta, ¿no? Yo me la comía Eh, a ver Tengo entonces esto aquí Pero como lo saco rápidamente O sea, si hago así Está en teoría ya combinada, ¿no? Con la mochila La esta El hacha O sea, que si le doy a la G Uno, dos No No hay como un botón Rápido para Manteniendo la I Ya, pero no es muy Óptimo esto, ¿no? Bueno O sea, si voy corriendo Es que darle la I es un coñazo, ¿sabes? A lo mejor me lo tengo que poner Ah, si me lo pongo en el ratón Fíjate, esto puede estar guay, ¿eh? Controles Me pongo esto aquí Inventario Ojo God God, 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 God Joder, mucho más fácil De puta madre Vale, vale, vale God, God, God Perfecto Mucho más cómodo así Vale, como un poquito de esto Y volvemos Ah La resina es para hacer unas cosas de Hay impresoras 3D Qué guapo Puedes morir y no regresar Así que cuidado Vale O sea, no me spoileéis mucho tampoco Me gusta en plan Que esto sea nuevo Para mí Para casi todos Así que O sea, no sé que os pida ayuda ¿Sabes? Es mejor Ah ¿Puedo quemar esto? Este mechero es un poco raro, ¿no? Es como demasiado moderno No me gusta A ver Vale, a ver ¿Cuánto ha pillado ya este de madera? Dos troncos, tío Tres Esto es todo cabrón Pero será ese hijo de Ah, vale, vale Lo estás dejando un poco ahí Vale, guay No le puedo pedir que construya una casa Espérate Si yo pongo Como los cimientos de la casa A lo mejor puedo hacer que la siga o algo A ver Ve Oguera básica De madera Este menú es un poco raro, ¿eh? Me gusta más el clásico La verdad Vale, así Cabaña Pequeña Eso Vale De lujo La puedo colocar aquí En la piedrecita Sería god aquí, tío R Creo que no, ¿eh? Es porque el suelo no está recto O algo, tío No me deja colocarlo aquí, ¿eh? Si quito esto, a lo mejor Vale, tú sigo lo tuyo Vale, aquí sí que me deja colocarlo, ¿eh? A ver Ah, aquí puede estar guay Aquí puede estar chido A ver Vale, esto aquí Tronco Es que necesito ponerlo así por la puerta, ¿sabes? Que está aquí Pero tampoco quiero A ver Aquí, aquí, aquí 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 que No, es que está un poco Está un poco jengue esto Ah, lo coloca aquí Ya te va por culo, chat Aquí está bien Si tiene ventanas Voy a tener unas vistas bonitas Eh, jefe, quita de ahí Vale Le puedo decir ahora A ver Tareas Coge el objeto No Despeja No Tómate un descanso Construye fogata Despeja el refugio Termina la estructura Esto es increíble Esto es increíble Esto es increíble Dalo de descanso No No Mira, mira, mira Grande Gerardo ¡Grande Gerardo! Esto es la polla, chat Vale, yo voy a ir despejando un poco Mientras él construye la casita De puta madre, tío Ojalá no te mueras, eh Te voy a defender con toda mi vida, ¿vale? Hasta que me case con las tres piernas Y no te necesite Porque ella será mi nueva esclava Es más útil Tiene más extremidades Voy a hacer el doble de trabajo El doble de rápido Esto es increíble, tío Parece que han hecho el juego para mí, eh Es la hostia Ya está Es que literal El gameplay Puedo ser yo Estando aquí Mirando como Gerard Construye Y yo leyendo subs, tío Esta es la hostia Muchas gracias Toby por los once mesazos Nuria Danko Tzofi Oranjuis Isadres Cherok Ani Luthieri Karen Kazumi Nacho Kiwimochi Cabien Lablem Hax Johansher Azovok Y Viva Herbeti Y Lewi Bobby Y Vero Muchas gracias, chicos La vida es bella No se llamaba Viva Herbeti Pero se llamaba Viva Largo Pero justo se ha ido Ha como desaparecido De la pantalla Viva Tú, está muy guay el juego Pensaba que iba a estar más pocho O sea, acabamos de empezar, ¿sabes? Pero Anyway, Hemingway Ah, y ahora puedo guardar de día también Eso no lo podía hacer antes, creo Es verdad, la fogata Venga, mientras él trabaja Yo voy a hacer la fogata Voy a hacer una fogata aquí Y voy a cocinar para los dos Para que veáis que soy buena persona Vamos a ver Fogara, fogara, fogara Fogara, fogara, fogara 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 Bueno, es que sepas que siempre me han gustado tus directos Ah, bueno Agradezco Muchas gracias A mí siempre me ha gustado Tu nombre, Willplay Muchas gracias No entiendo este menú, tío O sea En refugios puedo ir como para la derecha o algo O como coño cambio de página, tío Porque solo Lo que faltaba Un juego para que Rubius no haga nada No cliquetis Hay que buscar un sustituto Ok A ver Necesito hacerme Claro, a lo mejor tengo que cambiar el modo Pero no entiendo Aquí Vale Vale Vale, hoguera básica Cojo palo Lo rompo Hago esto Ah, vale Este es el modo de hacerlo manualmente Y lo otro es como automático Vale, vale, vale Entiendo, entiendo, entiendo O sea que todo esto es como que me explica Cómo hacer Las cosas manuales Perfecto Perfecto ¿Esto qué es? Suelo básico Oh Alright Vale Se podrá hacer Montañas rusas Como el primero Vale Vale, entonces Rompemos palos Colocamos Cuatro palos rotos El suelo Y hacemos esto Perfecto Entonces Saco la mochila Cojo los palos Rompo De clic derecho ¿No? Supongo ¿Ah? No, clic izquierdo Ah Uah ¿Más? ¿No puedo romper más? Ah Ajá Guau Vale Y ahora La comida Bueno, tendré que sacarla del inventario Ahí ves Eh, no ¿Cómo coño cancelo? Cancelo ¡Cancela! ¿Qué haces aquí? A trabajar, coño ¿Cómo cojones cancelo esto, tío? ¿G? Vale, sí La G siempre es para quitarse lo que tengo en la mano G G Vale Y la L es para Vale, vale Me tengo que acostumbrar a los controles, eh Pero ahora por alguna razón no me Ah, vale Es que soy tonto Me lo he puesto al ratón Eh, vale Entonces Si cojo una pierna Rao Alejandro Y me la equipo Es la bandeja Con todo el menú A ver ¿Qué va a preparar hoy el Chef Rubius? Un poco de pata Con un poco de orégano Y un poquito de carne rago Alejandro Perfecto Cerrar Perfecto Oh ¿Esto ya está como estuible? No, 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 todavía no Uff Qué mala pinta, socio Pero tengo que comer No sé si Tenía que comerlo estando rojo o no Vale Si sale la esta es que es sospechoso Bueno Es que no lo he hecho Y que una vez hecho Pues No sé, la verdad Vaya, tiene buena pinta, ¿no? ¿Me la como ya o no? Voy a esperar un rato más Me gusta Al punto La carne No mames Que actú Yo creo que ya, ¿no? Yo creo que ya, ¿no? ¿Ya? Buen trabajo, Piqué Buen trabajo Vale, voy a cocinar más Vamos a quedándole a la E aquí Guau, qué guapo Rote en carne Vale, está podrida Yo voy a seguir comiendo Una patilla Con un bracillo Sigo teniendo hambre, tío ¿Por qué? Ah, no Vale, vale, vale De hambre estoy bien ya Vale, pues esto se lo voy a dejar a Piqué, ¿eh? Yo lo que estoy más jodido es de vida, tío No tengo pastis ¿Cómo recupero la vida, chat? Si no la recupero comiendo ¿Qué es lo de la izquierda de la sed? Aquí abajo Esto de aquí Lo que está en rojo Tengo que dormir un poco, ¿eh? Busca flores y esas cosas Vale A ver Mmm Rico, rico Y que te dejo esto a ti Yo voy a dormir Que llevo un día De locos trabajando No he parado macho en todo el día Eh Fuck ¿Has terminado la casa? No Ok, pues voy a dormir un poco más Hoy mi amiga Clau Tiene un mal día Y te está viendo Porque eres su casita ¿Podrías enviarle un saludo Para hacerla sonreír? Es mi casita Eh ¿Cómo has dicho que se llama? Clau, Clau, Clau Un abrazo para ti, guapa Clau Espero que te vaya bien, hombre Ánimos, hermana Oye Oye, trabaja un poco lento, ¿no? Yo esto lo habría terminado ya ¿Dónde coño está? Espero que esté trabajando Venga, espabila, crack ¿Por qué coño pillar los troncos tan lejos, tío? Si tienes aquí 800 Y aquí abajo ¿Hola? Venga, te ayudo, anda Te ayudo Porque si no No vas a acabar en... En... Oye, va a quedar buca, eh La casa Lo que me jode es que no haya ventanas, tío Espero que pueda hacer ventanas después Porque el uno, la pequeña La cabaña pequeña Creo que tenía ventana, ¿no? O me he fumado tremendo canuto Te amo, bebé Te extrañamos Te amo, bebé Te extrañamos Te cara sonriente Ande, bebé Yo también os he extrañado Algunos Otros no Para la mayoría, sí Para la mayoría, sí Eh, ¿qué me pasa? Tengo sed, vale Voy a beber Que tengo sed de tanto trabajar No, por Dios Que tengo 33 años, por Dios Tengo pelos en los huevos Para hacer las cosas A ver Eh Vale, acabo de escuchar a alguien gritando Quiero ver a mi waifu otra vez La he hecho de menos, la verdad Vale, ¿esto es un... Caníbal O una grulla Lo que... O era yo gimiendo Vale, era yo gimiendo Vale Sigo con la vida jodida, tío No sé cómo coño recuperarla O sea, he comido He dormido He bebido Y por alguna razón Tengo como algo rojo ahí Que no sé qué coño es La fuerza ¿O qué coño es eso, chat? Hmm Ya necesito meds Pero El uno comiendo Ya te recuperabas la vida ¿No? Más o menos ¿O qué? Vale, voy a ver el mapa Un segundo Vale Mi casita está ahí Voy a ir al helicóptero Un segundo A ver si me he dejado algo ¿Vale? Mientras piqué trabaja Y en el helicóptero Parece ser que hay una cueva también Así que voy a ver La puerta No creo que vaya a entrar Hasta que no tenga la casa No quiero entrar a ningún sitio Pero Vamos a ver que se cuece La armadura Hmm Puede ser Pero es raro que esté en rojo ¿No? En plan No sé El anterior con hierbas Podías hacerte Medicinas Hmm No me acuerdo La verdad Hay algo ahí Como un objetivo también Eso tendríamos que chequearlo A ver si hago zoom para atrás Vale, sí Las cosas que Ah, no, no, no Los puntos morados No son lo mismo Que los puntos estos Blanquitos, eh Son como cosas distintas Son como otro tipo de objetivo O algo Hmm Vaya, vaya A ver Tienes que tener la comida de 100 Para qué Coño, vale Espérate Supongo artrítico Sacar siempre Esto así, eh Sí No es gracioso A ver Que me he quedado aquí Por lootear Es que creo que lo he cogido todo, eh Fuera de coñas A no ser Que haya algo dentro del helicóptero Que no he pillado Ah Claro, es que en el primero Como era un avión Había Mazo de loot En plan Comida, medicinas De todo Aquí no hay nada, tío No sé que lo pueda abrir De una hostia Esto no creo que Nada Está hecho para que no Te pases con loot aquí Creo yo, eh En fin Voy a ver qué coño es esto Supongo que es una cueva Lo del mapa Aquí hay algo Es como una entrada O algo A ver Sí, 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 sí Uy, uy, uy Vale, lot Lot, lot Lot Comida Dos pilas Ah Comida Medicinas De puta madre De puta madre De puta madre De puta madre Aunque esto No sé yo hasta qué punto Me voy a poner, eh Decurajado Me meto Oye, ¿cómo quito la mierda Esta de De lo del crafteo, tío? No lo quiero Esto Esto se lo tendría que poner A piqué A mí, ¿no? A mí que me dejen en paz ¿Cómo quito esto, chat? ¿Puedo quitarlo? Oye, la medicina cura todo, eh La polla, tío Ahora no No sé cómo quitarlo Pero, bueno Voy a entrar A toda la procura Luz, 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 luz Luzu, luz, luz Luzu Luzu Fuck No ilumina una mierda esto Necesito urgentemente Una linterna, eh Y parece ser que está ahí Por ahí coñas Dime que es una linterna, por favor No, no es una linterna, tío O sí Nada Esto no me lo voy a llevar, eh ¿Qué es esto? Raw carne, vale Comida enlatada, eh Puta madre Eh, pues me hace falta, eh Coño Mucho loot, mucho loot, mucho loot Ah, fuck Da mal rollo esto, eh Unas recetas Perfecto Forward Ahora Eh, las latas de comida Creo que me las voy a poner en la mochila, eh Aunque, bueno Ah, tendré que abrirlas, ¿no? Combinar Con ¿Con qué lo puedo abrir esto, gente? Hace falta un abrelatas No me deja abrirlo con el hacha mismo No tiene pinta, eh No tiene pinta esto Hmm No, el cuchillo no me deja, tío Ah, sí Hace falta un Ah, es comida para gatos Vomito Nah, fuck that shit Esto no me lo voy a comer Comida enlatada Y además, no, no tengo abrelatas Eh, lo que sí que voy a hacer es Eh, una antorchita, gente Una antorchita Combinar esto con Antorcha, arco, herramienta de reparación Vale, flecha, garrote Perfecto Vale, pues vamos a hacer nuestra antorcha Que es con esto y esto Combinar Nice Oh, que guapo la animación Y yo Vale, equipar Claro, esto lo puedo combinar con esto ahora Añadir objetos Ajá Añadir Vale, claro, lo añado aquí Pero no puedo ponérmelo en plan Rápido Claro, porque quito el hacha ahora Es un poco raro esto, eh A ver Si ahora hago Barabim Barabam Vale Oh Con los números Con los números, que va, tío Con los números no me deja, eh Vale, necesito comer algo Urgentemente, sea lo que sea O sea Eh Me voy a hacer una hoguera rápida Me voy a hacer una hoguera rápida Ataba por culo Ataba por culo Me la hago aquí Esto aquí Barabim Y Barabam Ahí está, encendemos Va, esto es rápido, eh Hacer hogueras Esto está guay Pues siempre hacía falta el uno El primero Vale, ahora Cocinar, cocinar, cocinar ¡Aaah! 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 ¡Agua! Traeo de stocks Traeo de stocks Eh No lo he hecho en mi vida Socio Solo he traído Cartas de Pokémon Rotten carne No lo voy a echar, eh Esto Me puede Dejar malito Vale Cuando está verde ¿Ya me lo puedo comer o no, chat? Es que no No me queda claro Porque me da Todavía no ¿Tiene que estar rojo Para comérmelo o qué? Ah, es que el color de esto No tiene muy buena pinta todavía No se ve que esté hecha la carne Un poco confuso Pero como está verde Parece ser ¡Aah! Se me ha quemado Se me ha quemado A ver, antes se veía crudo Y ahora se ve Asqueroso Pero bueno No le ha sentado mal al pibe Así que voy a comer otra Vale, perfecto Ahora tengo sueño Otra vez What the fuck Tengo sueño todo el rato, tío Voy a botar un Red Bull O algo, chiqui Bebida energética ¡Ja, ja! ¡Dios! ¡Makirote! Vale ¡Perfecto! ¡Qué rayitas de sueño! Eh Vale Voy a encender esto Un segundo Es un poco Ortopédico, tío Los controles Me tengo que acostumbrar, creo Vale Pensaba que este tenía Tres patas Esto porque está apagado No, está encendido Alguien tiene tres patas aquí ¿Te imaginas? No 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 Son normales No son como mi amiga Vale, pues nada Vamos para adentro Que sea lo que el señor quiera No ilumina mucho, eh O sea, voy con la antorcha Y no se ve un cagado, tío Yikes Uf Quiero quitar el menú ese De mierda abajo, tío Está poniendo nervioso Me quita la inmersión Tiene que haber alguna manera De quitarla Sube el brillo Ya debería, ¿no? Es que tampoco quiero Que después fuera Sea demasiado Vale, yo creo que La intención es que sea oscuro ¡Aaah! ¡Coño! Te quemo, eh, cabrón Vengalas, vengalas, vengalas Vengalas, vengalas Vengalas, vengalas, vengalas Me iluminaron una mierda, tío Vale, hay algo, eh Hay algo que orilla Hay algo que orilla Me cago en tu puta madre, cabrón Hija de puta Ven aquí ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Me renta más darle con el hacha, eh Me renta mucho más darle con el hacha ¡Ah, fuck, rápido! Ahí está, toma por culo ya A la luz A la luz Cerda inmunda, ven aquí Vale, si cruzo el agua A lo mejor no saben nada, a lo mejor son estúpidos Vale, no es nada profunda Y está petado de peña esto Me cago en la puta madre que parió ¡Ah, fuck! ¿Esto qué coño es, tío? Corre, corre No, no tendría que... Esta cueva es gigante, eh Me cago en la puta... La lia... ¡Ostias! Murciélagos otra vez, como el primero, tío Ah, concluido derecho bloqueo, es verdad ¡Hostia puta! ¡La gorda! Me voy a casita, eh Me voy a casita Esprime casita ¿Guarda? ¿Dónde coño guardo? Fuck ¿Me hago una tienda de campaña? No, 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 no ¡Hostia puta! No quiero hacer ruido, no quiero hacer ruido Tengo granadas, eh Estoy por usar una puta granada A tomar por culo, tío Sí, voy a subirle un poco el brillo Se ve una puta mierda, tío Tampoco ha cambiado gran cosa, eh Pero bueno, en fin Basta una por culo, chat Tres Dos Cómo me la polla, cerdas ¡Oh! ¡Oh! ¿Habrá luz, no? ¡Ah! Después quita la piel ¡Oh! Van a hacerme la armadura esa Del primero Sí, sí, sí Será pa' eso, eh Será pa' eso Será pa' eso Será pa' eso Y esta no tiene piel Para quitarle ¡Hostia! O sea, que tenía que matarlo para avanzar, eh Hay como bugs de sonido Muy raros ¿Qué coño? Necesito antorchas ya Antorchas ya, por Dios Me pasé dos bombas ¿Dónde? Es que... ¡Ah! ¡Ronco! ¡Oh! ¡Dos bombas de reloj! ¡Grande! Vale, vale, perfecto Perfecto, perfecto, perfecto ¿Por qué suena tan raro, tío? ¡Pam, para, pam, pam, pam! El mechero este nunca se gasta, ¿no? No tiene pinta Tiene pinta de ser moderno Hecho por Elon Ma Elon Ma Yo también te quiero Están ciegos La carta de algo Es que aquí me manda a mí Ponerme a leer Una cartita de Papá Noel En mitad de la cueva, tío A ver, ¿dónde coño aparezco? Ahora Pero algo... ¡Ya! ¿He muerto? ¿He muerto? No way No way ¿En serio? ¿Eh? Bueno, a ver, puedo cargar la partida desde... Pero... ¿A que solo tengo dos vidas? ¿What? ¿Hola? Pendejo no dura nada, ¿eh? ¿Y qué? He vuelto Todo lo que ha pasado estos últimos días ¿Qué le pasa al sonido? Uy Uy ¿Dónde? ¿Esta textura de Nintendo 64, loco? Creo que se ha bugueado, ¿eh? Creo que se ha bugueado Voy a... Voy a... Vamos a ver Gamma Pero no es early access, ¿no? O sea, el juego ya es completo o qué Vale, ah, este ya tiene Sí, este ya tiene mejor pinta Esto ya, vale, pique Tienes esa cara Vale, vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí Hostias, pero que no se ha guardado Me cago en la puta que parió Que ni siquiera Ay, 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 ni siquiera he empezado a construir la casa Vale, ok, no, ok, no, ya está Ya está, le voy a ayudar a hacer la casa Vamos a hacer juntos, ha sido el karma He muerto Por culpa del karma, ¿sep? No, ya está, perfecto Ok, no, levántate Levanta tu culo redondo de ahí Te voy a decir una cosa, ¿vale? Tú sígueme de momento Y Ah Donde la puse antes la casa Aquí, ¿no? Vale, hay que Limpiar esto, límpiame un poco la zona Mira, de hecho, la voy a poner aquí La voy a poner aquí, pique A trabajar Consigue, construye Quédate Tomate un despeja Cinco metros Cinco metros Será esto, ¿no? Lo de despejar Que lo limpie, que lo haga clean Todo ¿No? Sí, sí, vale Lo hace, lo hace De puta madre Vale, pues Lo que voy Lo que voy a hacer es Colocar esto de nuevo Y decirle Oye Su hermano Espérate Me voy a poner esto Ayer me voy a construir la casa Y la hacemos en cero coma Si los dos nos ponemos a talar Y a construir En cero coma tenemos la casa, ¿eh? Te lo digo Vale Y la voy a colocar aquí Vale, que yo creo que está bien Sí Tenemos bonitas vistas Sí, sí, sí Espacio Sí, sí, sí Vale Muy bien, muy bien, muy bien Te voy a decir ya Que se ponga porque Así hace de todo Si le digo Construye Sígueme Consigue Termina la estructura Perfecto, ahí Agua Voy a por ella ahora Un segundo Cara de tonto tiene Se va a poner a talar Perfecto, perfecto, perfecto Pues venga Voy a por agüita Y ahora vengo Voy a por agüita Y ahora vengo Y te ayudo Y lo hacemos en cero coma Super easy ¿Parece tu esclavo? No, no lo parece Lo es Lo es, lo es Joder, que pesados Los caníbales, tío Son bonitos los gráficos Pero supongo que Con tanto verde Y eso se estará pixelando ¿No? En stream O se ve bien El primero se pixelaba mucho Un poquito, ¿no? Ya cuando hay mucho verde Es normal Borrosito El sonido del agua Aparece como Calidad de Gamecube Este juego Si que me rentaría Jugarlo a 960p A lo mejor Para el siguiente capítulo Me Me bajo la resolución Porque va a mejorar Muchísimo más La El cómo lo veis vosotros Vale Voy a ir a casa Voy a hacer un poco de comida Para la familia Y me pongo a ayudar A este ombrico Esa cueva De todas formas Parecía gigante Y bueno Supongo que será importante Para la historia Después bajar ahí Pero es que no estoy preparado Necesito más Bueno, calma Por Dios Que tampoco es para tanto A ver Dónde está Piqué Aquí Cancela esta casa De parguela Hazte una en un árbol En el libro de refugios Hazle clic Al botón de abajo Para pasar de página Y ver más opciones De casas Una casa del árbol A ver En el libro de refugios Haz clic Al botón de abajo Para pasar de página Y ver más opciones Cobertizo Ah Refugio del árbol Oye pues La verdad es que me quedé Con ganas de hacer una En el primero ¿Eh? ¡Piqué! Cancela lo que estoy haciendo Cancela lo que estoy haciendo ¡No! ¡Stop it! ¡Stop it! ¡Mi señora! Piqué, no te acerques a ella Hola Qué gusto verte de nuevo Hola ¿Qué tal? Es tímida Ya con el tiempo Irá mejorando esto Eh Se cancela esto Piqué Píllalo Sí Estarás en shock ahora mismo Sí No Te parece bien de puta madre Pues venga Vamos a hacer Vale Espérate un momento Voy a Voy a colocar esto ¿Vale? Un segundo Refugio del árbol El uno me gusta más El dos parece más espacioso Pero el uno me gusta más Tiene así como su terracita y eso ¿No? Mola más ¿No? ¿O qué lo qué? ¿Hace falta primero hacerse esto? ¿O puedo directamente hacerme esto? ¿Chad? Treinta y cinco Plataforma del árbol ¿Uno qué? Este ¿No? Vale A ver ¿Y lo puedo poner en el árbol que yo quiera? ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Guau! ¡Qué guapo, tío! ¿Aquí? A ver ¿Lo puedo rotar? ¡Guau! Me lo voy a poner así para Así, así, así Para tener la terracita con las vistas ¡Dios! ¡Oh! ¡Vale! Ahora sí que sí Ahora sí que sí No, no, no No es momento de descansar No es momento de descansar A trabajar A traba ya Consigue, construye Termina la estructura Se vienen cositas Se vienen cositas Vale Todos los troncos de esto Los vamos a aprovechar, ¿vale? Yo te voy a ayudar No te preocupes No me preocupa, Ari A ver, sí Sí, perfecto Uno, dos Vale Me quito esto de la mano Pow, pow Uno, dos Pow, pow Pow Pow, pow A ver, a ver Cómo la coloca Estoy orgulloso Estoy muy orgulloso Ahí, tío Que lo sepas Que lo sepas Vale, cuerdas Cuerdas tengo, ¿no? O sea, bueno Ya no hace falta más Era solo una Que será para La de subir, ¿no? Esto Vale, claro No está finish todavía A ver Porque esto es África Vale, pues venga A trabajar Vamos a Coger esto El hacha Y a talar Un poquito Eh, las físicas de esto Han mejorado, ¿eh? Más bonito A ver Oh, oh Qué gusto Qué gustito Hostia, pero eso tarda, ¿eh? Cojones Cojones Cojón Vale ¿Me puedo morir si me cae encima? No, no ¡Fuck! No he guardado otra vez Soy gilipollas, tío ¿Qué es esto? Esto es Es otro ending Es otro ending ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Me ahogo? Sí, sí, sí ¿De puta madre? Seguimos vivos, ¿eh? ¿Quién coño me ha atado aquí? Goti, ¿eh? Goti, 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 goti Ha sido piqué Él me ha atado aquí El hijo de puta me quiere matar Coño, vale Ah ¿Dónde está mi casita? Fuck, necesito dormir, ¿eh? Vale, está aquí, está aquí A ver cómo coño subo ahora, tío Necesito comida Y dormir D dormir Voy a comer esto Para bien ¿Qué haces, animal? Llorón Vale, creo que se está quejando el sueño Así que me voy a tomar la Red Bull Aprovecho que tengo que trabajar Ahí está Eh Quítalo de la izquierda, ¿el qué? Ya, no sé cómo hacerlo, tío Eh Tiene que haber alguna opción Que me diga Jugabilidad, a lo mejor Iconos de construcción ¿Será esto? No, me sigue saliendo, tío Esto no es Luis, guarda Sí, sí, ahora voy Eh, vale Mi colono de construcción Sí que lo necesito Daño en modo cabeza grande Eh Controles tampoco, ¿no? Agachar, no Gráficos tampoco Tiene que haber alguna opción, eh Para esto En el 1 había algo Voy a activar lo de la cabeza grande A ver qué coño es Modo cabeza grande Aplicar Vale Noto mi cabeza normal De momento Se quita cuando termina de construir Ya, pero había una manera de quitarlo Para que Si te ibas por ahí, ¿sabes? Que no te saliera todo el rato esto A ver Uff Me cago en la puta, tío ¿Cómo coño voy a subir yo ahí ahora? Como huevas Subo yo ahí ahora, tío A lo mejor tengo que rodear, eh A lo mejor tengo que rodear ¿Puedo escalar? Ni de coña Claro, en el primero había un kit de escalado Pero lo conseguías como Más avanzado en la historia A lo mejor este tío tiene algo ya para escalar Por defecto A ver Ponto el creativo No, no tiene No tiene pinta Equipo de escalada Dile a Piqué que te tire una cuerda Ojalá Yo creo que por aquí puedo rodear, eh Y subir Vale, a ver O sea, si ahora vuelvo a morir Ya muero para siempre, ¿no? Vale, eso era un tronco cayéndose Pero por aquí puedo rodear Construir ascensores Hay ascensores Ahora en este Flan de madera o algo así Sería la polla, eh Sería la polla A ver ¡Ay, ay, ay! ¡Qué tortuguita más cabezona! Dios, pero ¡Ah, espera! No, claro Esto es por el modo cabeza grande Porque eso es una opción en el juego Lo siento Dolor de hoy Comida de mañana A tu amiga la voy a dejar vivir, ¿vale? Para que veas que no soy Terrible persona Completamente terrible Pero claro ¿Solo le crece a los animales o a Piqué también? Ahora veremos ¿Por qué es una opción tener las cabezas grandes, tío? Parece como el típico truco de San Andréa, ¿sabes? Son cosas raras aquí, eh Vale, a ver Vale, ya está Es aquí, es aquí, es aquí Es aquí Espero que con lo que he tardado Haya terminado la casa, eh Espero que la haya terminado Esto es la polla, eh Lo de tener Un esclavo, tío Es el mejor Adon que le han podido poner al juego Vale, estoy cerquita ya Venga, descansa Y ahora corremos 3, 2, 1, eh ¡Ah! No, esto es serio Esto es serio No, lo voy a quitar O sea Le acaba de quitar toda la seriedad Del juego Voy a ver como es Piqué Y ya está loquito 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 Me ha asustado, eh ¿Por qué esto es una opción? ¿Por qué? No, es normal que te pese la cabeza Así, venga A trabajar, coño A trabajar No, ya está Se ha convertido en un Funko Pop De repente, tío Eh, aquí está la cuerda De puta madre Vale, pero todavía no la puedo usar Eh, a ver Vale, voy a guardar la partida No vaya a ser Necesito meds Oye, esto es descansar Sin haber hecho nada ¿Qué? Piqué funco Ya lo he pensado, eh Que a lo mejor si llevo algo en la mano La asusto La de las tres piernas A lo mejor tengo que quitarme el hacha O el palo O cualquier cosa, ¿sabes? Eh ¿Por qué no puedo pillar más? Ahí Oye, la de trabajar ¿Tela sabes o qué? Sí, parecía un mí Pobre hombre De verdad, le puedo pedir Que vaya a pescar, ¿no? Esto lo estoy quitando Porque me está dando toque Oye ¿Qué? ¿No qué? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Construye Termina la estructura Venga Espabila 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 Capichi Bien, perfecto Yo voy a hacer comida para los dos Goti Vale, a ver Hacemos la fogata otra vez Barabim Eh, barabam El clic derecho lo entiendo muy bien ¿Para qué coño es? Todavía Vale, barabum Y Sacamos comida Esto no es comida Eh A ver Vale, carnitas Rao Alejandro Pierna Equipar Ajá Cuando veas a la waifu Guarda lo que tengas en las manos con G Así gana confianza y la vuelves rubier Es lo que estaba pensando Sí, es lo que iba a hacer Ahí está perfecto De puta madre Comida para todos Pasadito Pasadito Cuidado Pique Está bien Menos mal Dios santo de mi vida Le ha faltado el pillejo a una mierda Para morir Ay, la carne que se me quema Eh, está comestible este ya, ¿no? Hai Arigatou se mas Itadakimasu Mmm Yum, yum Ricas patas Vale, me está entrando sueño otra vez, eh Me está entrando sueño otra vez Mmm 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 Vale, esta se la dejo a pique Yo voy a dormir Se ha caído la tienda de campo Ah ¿Cómo coño la elevo, gente? ¿Hola? ¡Subnormal! Ha tirado No me lo creo ¡Qué gilipollas! ¡Pero tú eres tonto! ¡Encima me haces así! ¡Has tirado toda la puta casa! ¡Imbécil! Ok Ok Esto es un desastre, tío Estoy flipando ¿Esto qué es? ¿Porque no le he dejado descansar o qué? ¿Ahora qué hago yo? ¿Y si le pongo a talar y ya está? Vale Todo esto espero que no se me desfavonee, eh Voy a intentar arreglar la tienda de campaña Que no sé qué cojones ha pasado aquí ¿Qué hace ese animal de granja? ¡Para! A ver Tienda de campaña Era Con una lona La lona la tengo aquí Pero no sé si está rota o qué ¿Claro la partida? No Ha pasado lo que tenía que pasar Vale, con un palo Dos palos y una lona Perfecto Pero la lona ya la tengo Así que el palo como coño lo coloco aquí Ah, es el tronco Lo que le está jodiendo Puede ser, eh Puede ser, puede ser Oye, ya vale descansar, cabrón Si te lo has hecho nada Solo molestar Vale, ahí, ahí Ok Una por aquí Y... ¿Te da falta poner la otra? Vamos por si acaso Ahí está, perfecto Y Adolf Mir Bueno, primero voy a guardar Porque no me fío De que este hombre me mate por la noche o algo Tiene la audacia de seguir descansando El hijo de puta Va a dormir otra vez Es que no te mereces ni comer Ese trozo de carne De pata que he hecho Es que ni te lo mereces Ni te lo ha ganado Estuve pensando en que te diría En mi primera donación Pero no me sale nada especial Solo agradecerte Por estos nueve añitos Tan especiales Que me regalaste No tengo palabras Para describir la audición Y cariño Que te tengo corazón Rojo Saluditos Bravo Gracias, Tami Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo ¿Qué? ¡Gilipollas! ¡A trabajar! ¡Trabajar! ¡Te la sabes! Espera un momento Voy a intentar hacerlo de nuevo Voy a intentar hacerlo de nuevo Voy a hacerla más alta No Ahora voy a girar Rotar La rotativa Ahí Ahí tengo buenas vistas Ahí Perfecto Ahora tú Venga No, no, no A mí no me digas que no Después lo que has hecho Construye Termina la estructura Venga Venga Más te vale Más te vale Y no Tengas la audacia de talarlo Ya, ya Ya me encargo yo de talar Vas a tener tronco suficiente No te preocupes Vale A ver, troncos tengo un montón Y yo creo que lo acabamos En cero coma lo acabamos ¿Por qué no me deja ¿Ah? ¿Por qué no me está dejando Colocarlo? ¿Ah? ¿Son otro tipo de troncos o qué? ¿What? ¿What? El otro palo Ah, son los árboles chiquitos estos A ver Como vuelvas ¿Dónde está la casa ahora, tío? ¿Dónde, coño? ¿La ha vuelto a tirar? ¿En serio? ¿La ha vuelto a tirar? ¿No? ¿A dónde, coño, va? ¿Qué hace? Encima se enfada Encima se enfada y se va Es que le voy a meter una paliza, ¿eh? ¿Lo voy a matar? A lo mejor es que me hace falta Hacer la base de esta O sea, la parte de abajo Esto A lo mejor me hace falta esto ¿O qué? Es que lo entiendo No creo, ¿no? Eh, a ver Venga, la tercera va a la vencida Vigue Es que, o sea, literal Son 70 troncos Y una cuerda Es que no es tan complicado Es que no sé por qué Nos está costando tanto esto Es que no tiene ningún puto sentido Ay Vale Por favor, por favor Te lo voy a pedir una última vez ¿Vale? Por favor Ayúdame Ayúdame Tengo Muchos creceres Ayúdame La última, ¿eh? Construye Termina la estructura Por favor No la líes No la líes Madera tienes de sobra O sea, tienes todo lo que te hace falta En esta vida para construirlo ¿Vale? No la líes Me da pánico Me da pánico Dejarle solo Ahora tú puedes, crack Confiamos todos en ti Ay, ay Muy bien, muy bien, muy bien Vale ¿Es porque está en rojo? 39 Pero ¿Por qué a mí no me deja colocar más? 38 Es que no sé diferenciar, ¿eh? O sea, este Vale, este tronco es así ¿Son todos iguales? Ah, no Este es distinto Es verdad Este es más chiquito, ¿eh? Es más chiquito ¿Será este? No, vale Entonces es el largo No entendí aquí La verdad A ver Ajá Ah 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 Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Barabim, barabam Uno, dos Barabim, barabam Muy bien, así Trabajo en equipo, me gusta Me gusta lo que estoy viendo ¿Dónde coño está la cuerda ahora? Se ha tenido que quedar por aquí la cuerda Fuck Pues la cuerda Si la hemos perdido Cuidado No es fácil de conseguir, ¿eh? Bueno, sabemos que hay uno en la cueva donde nos hemos coño Nos hemos muerto Vale, no, ya creo que he puesto ya eso Vale, ¿qué tipo de troncos hacen falta ahora? Siguen siendo largos, ¿no? ¿Estos? A ver La tenés Vale, 26 más de largos Perfecto Esto sí, sí No se te ocurra talar este árbol, ¿eh? Como lo hagas te mato, te juro que te mato Te cojo el cuello y te, 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 vamos Qué confio, una casita del árbol, tío Nunca me he hecho una Me gusta A ver ¿Quién coño está gimiendo? Aparte de yo ¿Eres tú? Vale, tengo sueño, hambre, sed, de todo Voy a ir a por agua Tú prepárame comida, anda Voy a pedirle que me haga comida, a ver Despeja Quédate, construye Fogata Consigue palos Coge el objeto No, 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 ¿qué es eso? No, 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 no A ver, le puedo dar objetos Vale, vale, vale Vale, voy a decir que haga una hoguera Bueno, hoguera ya, ahí Ah, no te dais, Jerry Consigue Nada, es que no lo puedo decir que consiga pescado, ¿eh? Toma de un descanso, venga Yo vengo ahora Vamos a dar un descanso Y vengo en cero coma Necesito beber Urgentemente La bebida es más urgente que la comida ahora mismo, ¿eh? Debería guardar, pero bueno, no va a pasar nada Uf, espérate que estoy depravado de sueño, ¿eh? Fuck Sí, creo que dormir me va a venir mejor Así voy a dejar de gemir Sí, 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 vale, vale Voy a guardar Voy a empezar Para bim, para bam Z, 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 Z Ahí está, perfecto Y otra vez Z, Z Ahí está, perfecto Perfecto, ya dejamos de gemir Tú ya habrás descansado Todo lo que tenías que descansar Así que no me toco los huevos Y trabaja Construye Termina la estructura Perfecto Capichi O no capichi Perfecto Voy a por agua Un saludo Comida Sigo teniendo un par de Cositas de estas Me la suda que sean venenosas Están riquísimas Vale A lo mejor me he ido un poco lejos Del río, ¿eh? Pero bueno Eso lo pienso ahora Porque estoy jodido de sed Pero En verdad estoy bien Cuando vuelva Estaba a encontrarse en casa Más le vale que no, ¿eh? Porque si no ya le abro la cabeza Voy a hacer la casa Con sus huesos No tengo más comida No tengo más comida, tío Pues nada Hacerme más carne humana Muchas gracias Alisabeth Omar Edu La cuenta Porfis ¿Qué nombre es ese? Con los cinco mesazos Boxer El Zuka Andy Diego Joy Con los doce mesazos Feliz año Ali Hello Wink Boogie Ackerman Martz Lucas Kleinser Basu Sully Y Tyre Bell Mucho malo a sus chicos Agradezco Y Nando Con los 30 mesazos Así me gusta Coño Trabajando Lo estoy haciendo muy bien Yo ahora voy a hacer comida Para todos Ahí está Brabim A ver Ah, huesos Huesos Esto es la polla Los huesos venían De puta madre Para hacer armaduras Vale, a ver Fuck No tengo nada, tío Solo carne Putrida, tío Shit ¿Qué hacemos, pique? Estamos jodidos Voy a por vallas Pesca Bueno, es verdad Me haría falta Hacerme una lanza, ¿no? Se me ha olvidado ¿Cómo se hacía la lanza? Era importante esto Para cazar Y para todo, básicamente Combinar Combini Esto Lanzado a bricada Esto con cuerda Y cuchillo ¿Cuchillo? ¿Pero entonces voy a gastar El cuchillo en esto? No, no O el cuchillo lo recuperaré, ¿no? Una vez se rompa, supongo Cuerda Ah Ah, vale Dos palos Ah ¿Te acuerdas? Ah ¿Qué mal? No entiendo Dos palos Un cuchillo Y la cuerda Ah, que no es cuerda Lo que voy a hacer Ah Ah, cinta Coño, vale El cuchillo para que Ah, el cuchillo para afilar Duh Vale, pues Añadir objetos Eh, esto Yash Queen Esto lo quito Y puedo añadir esto a la vez Va, de puta madre La roca afuera Roca afuera Eh, ¿qué más añado aquí, gente? Creo que nada más Nah, ya está Así está bien God, cabrón God, cabrón Vale Hago así, hago así Y ahora en teoría Si hago así Lo tengo todo, hermano Ahí se ve Vale Si voy a saber cómo coño añadirme Espera un momento El uno era O sea, se hacía así Y le daba Al uno No No sé cómo ponérmelo En el hotbar, tío Ah, si le doy la lanza Él tendrá la opción de pescar Es posible Es posible, es posible A ver, ¿qué hace falta aquí, jefe? Vale, yo te voy talando árboles No te, no te rayes, Jerry Porque No quiero que tú tales algo Y que te lo cargues de nuevo Como antes Voy a hacer que caiga hacia ahí Porque si no A lo mejor cae en la casa O sea, en el otro árbol Y da lío Uf, sabes lo que echo de menos La motosierra, tío Si llego a encontrar La motosierra Ya está Me he pasado el juego Rubio, sois mi cum Pero soy pobre y no tengo bits Pues a Norumi Feliz cumpleaños Espero que te hayan regalado Cosas guays Está a gusto, eh De vuelta a casa Estoy a gusto Estoy a gusto Sabe menos esto de streamear Y jugar Oye, ya vale Por Dios Vale, más troncos Voy a talar un poco De todo tipo de árboles Para que no la líe Otra vez Y tenga que talar El árbol ese de la casa Pero vamos Yo creo ya que Con esto vamos a tener, eh Tiene pinta ya de estar Casi acabada Adiós, la he liado No, 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 no Está bien, está bien Uf Casi la lío Vale, ¿qué hace falta? Realmente aquí Cuartos de tablón Tablones, troncos Lo de abajo a la izquierda Es lo que me hace falta Troncos de tres cuartos Treinta y cuatro Sí Tablones ¿Cómo coño he conseguido Tablones? ¿Rompiendo esto o qué? Ah Oh A ver Ah Oh Wow Oh Vale Esto lo sabía Qué guapo Esto no estaba el primero, ¿no? Wow Vale, vale Mola, mola, mola No, no me suena O sea, creo que los tablones Los hacía de otra manera No sé si había tablones siquiera Vale, tengo hambre otra vez Tío, lo del hambre y el sueño Es un coñazo, ¿eh? Todo el rato tienes hambre y sueño ¿Qué coño pasa? ¿Y lo de la impresora 3D para qué será, tío? ¡Ah, joder! ¡No! Vale, puedo llevar cuatro de estos God Vale, a estos va a hacer falta un huevo 20 más, chaval 20 más Eh, esto ¿Estos valdrán? ¿O al ser chiquitos no? Hmm Hmm Vale Perfecto Vale, yo creo que con esto Deberíamos de tener ya, ¿no? Vamos a estar a 10 Me hace falta 12 Si son 24 No, 20, ¿no? ¿Eran? Pues ya está, con esto ya está 1, 2, 3, 4 ¿Só eran 5 tablones? Nah, eran más 16, ¿ves? Ah ¿Son tablones chiquitos o qué? Voy a coger cuartos de tablón Cuartos de tablón Están los chiquitos, entonces Esto Ah What? Ah, vale Lo que me pone arriba Es el porcentaje que llevo No, pero esto está mal hecho Los que son 5 tablones Ah Lo puedes cortar Ah Este lo puedo cortar No 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 entendí XD Los puedes cortar Puedo cortar estos que están ya Ah, no Esos son Esos son trucos normales, ¿no? Bro I don't know Esto en teoría me hace falta Pero Misguegos.com O sea De lado A ver Lo voy a colocar aquí Pero creo que no Ah, eh, ah Me ha salido Eh, oh, eh Vale Vale, vale, vale Ah ¿Será esto? A ver No, no Para Piqué Piqué Para 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 No lo ha hecho, ¿verdad? Oh ¡Oh, no! me ha dar algo voy con este tío ¿qué haces? ¿cuánto queda allá? por dios dos me da miedo romper este no vaya a ser que afecte en algo la estructura y se vaya a toda la mierda en fin no, pero esto no es no entiendo entonces ¿qué coño me hace falta? ¿qué cojones me hace falta, chat? ¿palos? ¿qué está haciendo? ah, está recogiendo palos de los normales no, pero si de los normales también he colocado ya es que no entiendo no entiendo este orden de no, ¿qué haces? para, para vete por ahí, coño vale, le voy a dar coge el objeto ¿vas a coger? porque no puedo si le quiero dar el palo para que vaya por pescado ¿cómo coño? porque estoy muriendo de hambre la verdad a ver, pique por favor lo tengo en la mochila vale, entonces o sea vamos a ver un segundo joder con el menú de este juego la virgen eh, espérate me tengo que acostumbrar abro esto saco el palo no, si el palo está aquí ¿cómo coño hago para darle el palo, tío? me equipo esto si me lo equipo y ahora le doy coge objeto no ya no, no lo entiendo no puedo darle nada consigue palos, troncos, rocas voy a decirle que vaya por rocas o algo, ¿vale? y dámelos para que no toque los árboles ya para que no que vaya por rocas ya está eh, a ver a mí qué coño me hace falta ahora, tablones otra vez por alguna razón ahora me pide tablones pero no son este tipo de tablones esto es un puto caos, eh esto es un lío que flipas tampoco son estos no, no entiendo este sistema, la verdad o sea, porque aquí en teoría son tablones full, ¿no? este según el dibujo vale, es este ¿qué pasa? toco los huevos, eh te meto una hostia atrás que me mata, eh que me mata no quiero morir no quiero morir no quiero morir no quiero morir tengo que guardar tengo que guardar guarda partida guarda partida rápido, rápido, rápido rápido, rápido, rápido menos mal menos puto mal vale ahora me encargo de ti eh, a ver vale, o sea que es dependiendo del dibujo vale, o sea que tiene que ser un otro no, perdón vale, menos mal que he guardado por esto he guardado chicos por esto he guardado por esto exacto no pasa nada no pasa nada estamos joya dos horas llevo jugadas una polla está mal hecho, ¿no? no llevo dos horas y treinta y nueve y de coña lo hace in game y de coña ah, bueno será tiempo del juego de este el que pasa va, va, va a ver si he dormido y de todo han pasado noches a tres días y dos horas vale, ha cargado la partida mierda vale, ese se va corriendo de puta madre entonces tablones completos tablones completos no me jodas que me cago en la puta se ha desaparecido todo fuck el juego no tiene memoria de cosas físicas tío de cuando las rompes me cago en la puta que parió vale, este gilipollas se va a volver a matar hola bien atentos perdón menos si hago así tengo que comer algo eh continuar hay sonidos que son como muy cutres tío porque o sea el del agua por ejemplo y el del bicho este suenan como con baja calidad por alguna razón como que el resto está como increíblemente bien hecho los gráficos no sé qué las físicas la inteligencia artificial sabes pero después hay sonidos que son cutrísimos tío no entiendo por qué vale ya no puedo ir a por ti eh fuck necesito vida es que claro no puedo hacerme nada a lo mejor el fuego le espanta vais atrás 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 rota rota en carne no sé si renta comerlo carne putrefacta es que me da a mí que no para que pique para que pique vaya a pescar tiene que estar al lado de un río si está rojo no tiene buena pinta no pienso comerme eso la verdad prefiero morirme de hambre prefiero morirme de hambre chicos a ver vamos a sacar esto venga ya estamos a punto de tener la casa por fin que empape espero que se puedan poner muebles y esas cosas en este juego vale vale bien voy a llevar cuatro a la vez ¿no? vale ahí está son estos son los largos vale ya lo he pillado o sea tengo que fijarme en el dibujo que sale aquí ¿sabes? si me fijo en eso es lo que me guía para saber lo que me hace falta yo pensaba que cuando estaba como a mitad el dibujo a medias era como que me faltaba eso para la construcción es difícil de explicar pero yo me entiendo vale nice Gerardo a saber dónde coño está supone que consiguiendo mis piedras no entendí XD oye me voy a comer el chocolate este de Harry Potter porque me da a mí que si no me lo como hoy se va a olvidar y se va a podrir y tengo hambre hoy me he comido unas butifarras o sea lo voy a ser sincero en Japón he comido mucha comida japonesa ¿vale? pero he acabado hasta la polla y nada más llegar a casa me he comido una butifarra y me he sentado de puta madre tío dos butifarras ahí con patatas y como nuevo comiste ramen sí fui de hecho uno de los primeros días fui al a uno de los mejores ramens que hay en en Tokio que está cerca de Kijawara y había una cola de una hora había una cola de una hora para entrar no ese no la piqué vale pero fue worth it además me lo piqué me lo pedí picante había como distintos niveles de picante y me lo elegí no el máximo sino el anterior al máximo y picaba que flipas pero merecía la pena falta uno en serio tío vale y ahora troncos normales no sé por qué tengo que hacerlo en orden o sea vale está casi ya necesito comer urgentemente tío me voy a morir de hambre loco vale más troncos más troncos más troncos ¿sacaste las oreos de la caja? sí claro por supuesto streamer responsable a ver uno dos vale y ahora me falta un cuarto vale un cuarto y tres cuartos un cuarto y tres cuartos o sea que aquí ahora rompo cojón aquí ajá en teoría es esto ¿no? claro el cuarto este para aquí lo he pillado ya está ya está vale menos mal esto piqué y dos 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 cuartos dos cuartos o sea dos trozos de un cuarto lo de pillarla coño el pillar la raya es complicado es compliquet a ver ajá joder ahí ajá tío como 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 algo que es tan básico puede ser tan difícil coño ahí ahí tío no puedo ronco joder vale ya chicos oficialmente tenemos la casa de la cabaña bravo un aplauso vamos a subir vamos a ver qué tal nos ha quedado uy me ha costado lo suyo pero aquí joder es horrible esta mierda tío no puedo editar pero aquí voy a dormir yo esto esto es para vivir la casa del árbol sí he dicho la casa de la cabaña la casa del árbol bastante fea esta parte de arriba no lo puedo quitar esta es espera ah le puedo quitar la creo que le puedo quitar esto claro no es parte de voy a guardar 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 épique necesito comida urgentemente o sea ya esto no es coña me voy a morir ahora que lo pienso tienes una pinta bastante jugosa esas patas tuyas escucho algo qué mono mono no mata mono simio no mata simio qué quieres necesito comida vamos al río vente vente conmigo vamos a ver si así aprendes a pescar lo que me da miedo es que no cuente como casa esto y que no pueda guardar la partida ahí aunque para guardar la partida que me hacía falta una cama ¿no? supongo berris berris de puta madre sí come las cabrón ay 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 de puta madre buah no alimentan nada de esta mierda tío nada de nada tío alimenta una mierda tío es verdad parece el el pog que es verdad el pog por qué están diciendo pog por eso Un dude me ofrece hierba feliz e ir a visitar a las cariñozas Hierba feliz Suena divertido Aunque ahí se supone En Japón son súper estrictos con el tema de La cárcel y tal Tipo robas un chicle en un combini Y te meten a lo mejor Un año en la cárcel Y hay pena de muerte en Japón O sea ya va sin usarse muchísimo tiempo Pero existe Es araña Si talo este árbol se caerá la araña Pero si lo que te estaba diciendo es que eso Si te pillan fumándote un porro en Japón A la cárcel que vas Se ha caído Necesitamos comida urgentemente tío Voy a ver si lo puedo mandar a pescar a este tío A ver Aquí No, no, no te muevas Despeja, tómate un descanso Quédate, construye, consigue Vayas Claro Tendré que descubrirlo yo Primero O sea si yo empiezo Si yo consigo un pescado Con la lanza Él Entenderá Cómo hacerlo Y lo hará también ¿Sabes? Así que Voy a decirle que me siga Sígueme Lo pillas Capichi Voy a ver si hay un lago cerca de aquí A ver Vale Creo que no renta más subir aquí Aquí va a haber peces seguramente Tengo la lanza Así Necesito medicinas tío Él me puede acompañar a la cueva No sería gracioso Aunque No sería gracioso verlo morir Pero Yo creo que se lo tanquea el daño Empezó a gemir otra vez El rarito este Me cago en la puta Vale Eh Fuf Hostias Esto es una liada Corre, corre, corre Piqué Corre Piqué Ignóralos Necesitamos comida Vayas, 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 vayas 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 y dormir Necesitamos las dos tío Tengo que pedir que haga una tienda de campaña Pero vamos a subir aquí A ver si podemos El sonido este es cutrísimo tío Hola rubios Estos son mis primeros bits Quisiera agradecerte Por todos los momentos lindos Que me has dado Y mucho más cuando ahorita No puedo ni conmigo No puedes mandar un corazoncito coreano Te amo mucho Hasta me tatué el malcatequil ¿En serio? Estoy muy loco Sé cuando hacéis eso tío Pero me gusta En cierta parte me gusta No me voy a mentir Eh, soga tora raza, hombre Espero que Te animes pronto ¿Qué coño es eso? Una roca No voy a comer una roca Eh, no alimenta una mierda esto O sea, lo de comer vayas No es nada worth it Vale, a ver Lago, laguito o laguete Esto se parece a una parte del uno, eh Pato Silencio Hay un pato Fuck Según el dibujo le iba a dar, eh Esto es un... Lo que me jodas es que se me ha perdido Cago en la puta tío Eh, hola ¿Dónde está mi lanza? Oreja Oreja Vale Atentos, atentos Puedo cazar Mientras buceo, a ver Si hago así Nah, se me quita tío Vale, si quiero pescar Necesito... Necesito hacerlo desde aquí, eh ¿Dónde coño está Piqué? A ver si vemos algún pececillo Así aprende, ¿sabes? A lo mejor me deja darle el objeto O decirle directamente Oye, vete a por peces Eh, eh, eh ¿Es un pez? Es una roca No veo nada, eh Pececillo Pececillo Hay un huevo de patos, tío Pero... No hay ni un puto pez, tío ¿Eso qué coño es? Es una... Es un alga o algo Espérate Oh Punto guardado De puta madre El destino, gente Vale Medicinas va a haber Para mí, seguramente Munición de perdigones Lul Más munición Coño ¿Puedo guardar? Vale, de puta madre Guardamos, guardamos Guardamos Lo siento mucho Tortuga, la verdad Eh, pero tengo que hacerlo Sí, no No te escondas Muchas gracias, afición Está para vosotros Oh Vale, lo siento mucho, Tortuga Esa carne es muy Valiosa ahora mismo Como para dejarla aquí Pero es que necesito Enseñarle a este tío A pescar, tío Pero es que no hay ni No hay peces No me puedo hacer cañas de pescar No es posible La verdad Juego Fuck it ¿Comer? ¿Comida? No Un soda No, tío Bueno, está bien Así no duermo Nada Lo de la comida Es tremendo mundo, tío Es que Consigue ¡Pescado! Dame, dame, dame A ver, a ver Cómo lo hace Vale, en un lago Sí que me deja Vale, venga ¿Qué va a pescar con las manos? ¡Eh! ¡Eh! ¡Grande! Sí Vale, tú sigue así Tú sigue así Yo voy a poner una Sí, 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 sí Déjame que ponga No ¿Qué hace? Ahí, ahí Ponen una hogarita De puta madre Que siga, eh Que siga, que siga Que siga traiendo pescados Hostias Vale Vamos a farmear Mazo pescados, ¿vale? Y Vale, ponemos esto aquí G cerrar Sigues a entender muy bien Por qué O sea, los colores Verde Para mí En mi cerebro Es que está comestible ¿Sabes? Pero lo acabo de poner O sea, que no tiene sentido Rojo Es como que No es comestible En mi cerebro Pero parece ser que Es que no sé No entiendo muy bien Verde es igual a tóxico Amarillo es god Hostia, me deja más Qué grande eres, coño Venga Un poquito más Vale, cuidado que nos rodean, eh Necesitamos comer Necesitamos comer Urgentemente Vale, ahí Están hechos ya O sea, me los voy a comer Se nota que está hecho, tío Que si no se va a quemar Loco Ah, por la cabeza ¿Qué haces animal de granja? Oh, está completa Vale Estoy recuperando vida Por fin, joder Por fin, coño Vamos, hostias Y ahora Si bebo ya Vamos Lo tengo ya a tope Creo que lo puedo recuperar A tope la vida No Ah, se me capea Para recuperar la vida entera Creo que tengo que Medicarme, eh Vale, vale God, 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 cabrón Vale, cuidado Me están rodeando, eh Voy a poner esto a Cocinar Y ahora Si alguien quiere guerra Pues ya está Les damos guerra Atrás Bueno, esto es comida Así que de puta madre Que vengan A ver Estos en verdad son buenos Creo que estos no me atacan, ¿no? Estos son sucios ¿Vas a atacar? Si no me atacáis Yo no os ataco Bueno, de momento Nos llevamos bien Me parece bien Opinión del juego de robots Si los jugarás Sí, tiene buena pinta No quiero jugar Tío robots waifus ¿Qué más puedo pedir? Por lo que he visto Parece mucho O sea, me recuerda mucho Al Bioshock Vale Vale, este me lo voy a comer No debería haberme lo comido Debería haberme lo guardado Pero bueno Este sí que me lo voy a guardar Y más pescado, Piqué ¿Has conseguido más, jefe? No, no O no pasa nada Está bien Has hecho un buen trabajo hoy Estoy orgulloso, la verdad ¿Volvemos a casita o qué? No me puedo llevar esto, tío Qué pena Eh, ahora está subiendo mi vida ¿Es verdad? ¿Por qué? Voy a guardar, eh Voy a guardar Voy a guardar y voy a dormir Aunque claro No sé si dormir delante de estos Es buena idea Vamos a ver qué pasa El primero creo que si lo hacías Te despertás Eso exactamente No te podías dormir No te dejan dormir Vale Eh, has hecho un trabajazo Ya podemos irnos a casa Creo yo O nos vamos a una cueva Bueno, yo creo que voy a hacerme La casa ya De fin Mírale qué grande es Gracias, gracias Vale Sí, sí, pa' mí Lo sé, lo sé Gracias, gracias Voy a decirle que me siga Vamos pa' casita Y nos vamos a poner Camitas ya en casa Venite, guacho Estos de momento no me atacan En el momento en el que me Rocen Les pego una paliza Y les clavo esto en la En la cabeza Pero hasta entonces Los voy a dejar en paz La verdad es que esa zona Tampoco es que Te creas que me gusta mucho, eh Debería a lo mejor ir Pues está haciendo noche, eh Pero A lo mejor debería ir Al punto de interés este Que sale el mapa, eh A ver qué coño hay, tío Voy a aprovechar Porque creo que de noche ¿Qué hora es? Las cinco Ah, bueno Es por la tarde La hora de la merienda Nadie me queda Para que sea la noche Aunque depende Si estamos en horario de invierno Se hará de noche antes Bueno, voy a dar prisa A ver qué pasa Ya, vivir en el lago No es mala, eh Es un sitio abierto Hostia, ¿qué es eso? Un gordaco ¡Ah! ¡Qué mal rollo, tú! Sigue, piqué No mires atrás, no mires atrás No mires atrás Continuamos, continuamos Vamos al punto de interés No sé qué coño habrá ahí Creo que me estoy acercando A una zona Territorio de Comanche, eh Cuidado Momento live Mira qué bonito Vale Estamos cerca, estamos cerca Estamos cerca Se va a hacer de noche ya, eh ¿A qué hora se hace de noche? A las seis parece ser, eh Terrible, terrible, terrible Eh, vale Le podía pedir que hiciera una tienda de campaña, ¿no? A este ombrico No sé qué es lo que voy a hacer Vale, venga Vente ¡Oh! ¡La señora! Vengo en son de paz No, pero ¡Ah, piqué! ¡La has asustado, cabrón! Flipo Pues te tormenta, tú Vale, eh Escúchame, escúchame Fuck Estate quieto, estate quieto No te asustes ¡No te asustes! ¡No pariques, coño! ¿A dónde vas? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Para! Hace una tienda de campaña, rápido Eh, consigue, construye Fogata, no Me cago en la puta, no No quería hacer una fogata, tío No, no, no Fogata, no tiene sentido Fuck A lo mejor el punto de interés ahí No, no, no Olvida eso, olvida eso Sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Vamos, rápido El espantaviejas, tío Las has espantado, que lo sepas Esto es culpa tuya, eh Fuck Vale, estamos cerca, eh ¡Oh, qué guapo! ¿Qué ha sido mi amiga? La tres patas Estamos ya a punto, a punto de llegar, eh Estamos cerca, estamos cerca Es aquí Hay gente, hay gente, hay gente Cuidado ¡Ah! Fuck, no tengo lonas, tío ¿Estoy en coño en ese entonces? ¡Ah! ¿No puedo hacerme una antorcha, en serio? Juraría que tenía lonas Si era hostia que pudiera avanzar con esto, la verdad ¡Ah, con tela! Hay un hippie aquí, eh Cuidado Atrás Zeta amatina Esa creo que es venenosa, eh Vale, voy a dar el punto de interés Fuck the shit Que le jodan a... A pique ¿Qué cojones? Tiene que ser ya de aquí, eh ¡Aaaaaaah! Voy a sacarme esto, por si acaso Aquí está Me veo una mierda, tío Voy a ir agachado, voy a ir agachado ¡Hostias! ¡Un co... ¡Un coche! ¿Y esto? ¿Qué es esto? Una polla puedo coger el coche No, no me deja, tío Vale, vale, vale Es una zona de loot, eh Es una zona de loot, gente Fucking go Oh Oh, cuidado, eh Hay peña Oh, de puta madre ¡Ah! Me voy Me voy, no quiero problemas Vamos a hacer con la vida a tope, eh ¿Luchamos, pique? Nos empiezan a rodear, eh ¿Cuántos son? Son solo dos, eh Son solo dos No pa' ni... No pa' ni que es Cuidado Sal corriendo, sal corriendo Nos vamos, nos vamos Tenemos que hacernos una... Tienda de campaña o algo, eh, tío Esto de noche es inviable, tío Vale, quédate aquí, quédate aquí No puedes hacer la tienda de campaña, tío Ah, fogata de mierda, tío Es que no tenemos lonas, ¿o qué? No, lonas sí que tenemos en teoría, pero... Ah, a ver, vale Eh... Déjame que piense Voy a sacar un palo, ¿vale? Lona equipar Ajá Y ahora Palos Equipar Uno Vale, podemos guardar y dormir De puta madre Vamos a hacer esto Voy a... Voy a... Voy a dar una nueva partida Por si acaso Y... A dormir No me jodas, tío No, no voy a poder dormir Si hay una detrás justo ¡Hay tres! ¡La puta madre que parió! Pues menos mal que no he guardado la... ¡Coño! Corre, corre Vale, necesito... Fuck Necesito intentar volver Voy a intentar volver Vale, aquí está No, si hay... Fuck Están saltando por otras partes, vale ¿A este qué coño le pasa, tío? ¿Bobo o qué? ¿Qué coño es ese ruido, tío? Qué asqueroso Ostias Pega un fuerte estos, ¿eh? Me diría de puta madre una katana ahora mismo, tío Como la del uno ¡Atrás! ¡Hostias! Le he esquivado Son dos, son dos, son dos, son dos, son dos ¡Son doscientos! ¡No puedo correr, no puedo correr! ¡Oh! ¿Podré dormir? No, no, no Es que si están cerca no puedo No, 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 no Nada, son muchos, ¿eh? Me tengo que pirar Fuck ¡Qué putada, tío! ¡Ah! Vale, o sea que estos puntos de interés No sé si a lo mejor los otros puntos de interés son Otras cosas Aparte de campamentos Crusty, ¿sabes? Voy a intentar hacer una cosa Les voy a despistar Voy a ir agachado a esta casa Y ahí ya voy a intentar dormir, ¿vale? Piqué, ve agachado, por favor No la jueves Es que necesito la lona, tío Es que tiene muchísimo valor ahora mismo Esa lona No la puedo perder Por eso Si voy En sigilo A lo mejor consigo dormir Por lo menos la aprovecho Y ahí Ya la quito, ¿sabes? O me la llevo del todo ¡Ah! Hostia puta, ha salido de la nada, tío Ha salido de la nada, tío Joder Vale, por lo menos no me han matado del todo, ¿eh? Ya, ya, lo sé Ya, ya, lo sé No, 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 no ¡Ah! ¡Ah! ¡La lona! Hay una lona ahí Fuck Vale, me voy a esperar a que se vaya, ¿eh? Me voy a esperar a que se vaya Vale Tres Uff, está ahí, ¿eh? Todavía Tres Dos Mierda Pillo la lona y me voy Pillo esa lona y me voy Voy a mover la macheta, la macheta Calma Lona, mochila, adiós Vale, se va a dormir, se va a dormir Tú también duérmete Ya, ha sido el problema de ir de noche, tío Quiero volver aquí de día Bueno, esto se ha bugueado, vale, perfecto No puedo girar la cámara más Vale, voy a bajar en tres Dos Uno No Está justo atrás mío, tío ¿Por qué no se va? Joder No puedo girar la cámara más Tres 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 No me van a dejar irme, ¿verdad? ¿Vale? Uno se ha pirado ¿Se han pirado? ¿Vale? ¿Es mi momento? Me presento Ahora, 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 ahora Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Corre, corre, corre Corre, corre, corre No he visto Está ciego Estoy en mi mochila Corre, corre, corre No, no Estoy cagando, hostias Toma por culo, voy a casa Voy a intentar dormir aquí Tengo una extra, pero vamos a intentar pillar esta y dormir aquí Si llegamos antes, a lo mejor tenemos suerte y podemos dormir Vamos, vamos, vamos Guarda, guarda, guarda ¿Y ahora dormir? Por favor, por favor Por favor ¡Oh! Gracias al señor por este regalo Vale, de puta madre De puta madre, de puta madre, de puta madre Vale Al pique, cabrón Ven aquí ahora mismo Parece normal lo que has hecho Hostia, cada día estás más jodido, eh Si, no, por mucho que te rasces, no No vas a recuperar El oído, lo siento mucho Vale, lo que haría yo Ahora mismo, en esta situación En la que nos encontramos Es Ver si en este punto de interés hay alguna cueva Estamos, tío, ya estamos otra vez Es que no tengo mucha vida, eh A lo mejor hoy día se van de expedición o algo y no están aquí Pues yo no veo ninguna cueva aquí, eh, en el minimapa Hostia, el gordo master Vale, me voy a pirar Pillo esto humildemente, chao, chicos Son demasiados, eh No estoy preparado para esto, no estoy preparado, me voy a casa Me voy a casa, gente, me voy a casa No quiero que me maten otra vez Me piro, me piro, me piro, me piro, me piro Me piro, me piro, me piro, me piro, me piro Pido las vallas Pero me voy a casa, me están echando Me están echando, voy a ver dónde coño está mi casa Era... por aquí ¿No? Sí, sí, era aquí, era aquí, era aquí Vamos a casa Aquí no había cueva, eh Así que... a tomar por culo Creo que esta zona está hecha para eso Para cuando ya tenga, yo que sé, katana, armadura y cosas así Ahora mismo no puedo hacer nada con una puta... Lanza de mierda, ¿sabes? Había un símbolo para acabar, bro ¿En serio? No lo he visto eso Vale, ahora lo que tengo curiosidad es saber qué coño son los puntos morados, tío Voy a hacer lo siguiente, voy a ir a mi casa del árbol Y... voy a ponerme una cama para mí y para Piqué Si es posible Y... Desde ahí ya guardar y ir a uno de los puntos morados ¿Ahora qué coño pasa? Ah, pensaba que era la tres patas, tío What the fuck? Menuda fiesta tiene montada, ¿no? Estoy flipando Esto está muy guapo, este juego, eh Me gusta, vale, ahí está mi casa Vámonos, rápido Únete a ellos, no, que me comen La tres patas, ¿dónde está? Vale, estamos cerca, estamos cerca, a ver He visto algo en el mapa aquí, eh Ah, no, es la otra... vale, es donde acabamos de estar Vale, es el helicóptero... vale, 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 vale Aquí habrá lo de la tortuga, que puedes hacer skate con el caparazón de tortuga ¿No? Vale, gracias por avisarme Lo digo porque así podríamos tirarnos por aquí, ¿sabes? Sin... matarnos Joder Las distancias parecen más cerca de lo que son realmente Pero es súper grande el mapa, tío Avanzo un montón y... Y no llego nunca, tío ¿Qué coño es ese mote, chat? ¿Qué cojones es ese mote? Es verdad, tendríamos que ver emotes nuevos, eh Seguro que han... Metido nuevos guays El 7TV Agüita, me hace falta, sí Voy a pillar un poco de agua y voy para casa ¿Han aumentado los slots? Bueno, pero el 7TV ya había un montón, eh, para emotes O sea, creo que no estaban llenos ni de coña Tío, ¿no os pasa a veces que... Os incomoda sentaros porque tenéis... Puros huevos enormes, tío Y no sabéis cómo colocarlos Me está pasando ahora mismo Tengo que ponerme como en posturas raras para estar cómodo No tengo de eso, a ver, lo equivalente... Si eres chica... Es... Dormir boca abajo... Con las tetas molestándote Creo que eso es lo más cercano Supongo que eso tiene pinta de ser incómodo Por alguna razón Por lo mismo con los huevos y... Por eso la gente... La mecánica del caparazón de tortugas está... Lo que no se hace con el caparazón Lo que no se hace con el caparazón ¿Cómo? Ah, se hace con otra cosa Vale, vale, vale Entendí XD ¿Soy plana? ¿Soy plana? Bueno, pues mira... Esa suerte que tienes Vale, piqué... No, ese no es piqué, eh... ¡Hostia, que escalan árboles ahora los hijos de puta! Vale, eh... ¿Cómo coño duermo en esta casa, chat? ¿Cómo cojones crafteo una cama? A ver, muebles, 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 eh... Lecho de planos O sea, de palos ¿Será esto o no? Esto parece una cama ¿No? Lecho de palos ¿Será esto o no, chat? Ah, vale De puta madre Parece incómoda de cojones, pero... nice Me sirve Vale, pues ya podemos dormir aquí Debería dormir más Porque tengo jodido el sueño, eh... ¿Qué pasa? Ah, porque hay alguien cerca, ¿no? Tampoco es para tanto, coño Vivo en una casa del árbol O sea... Que vengan ¿Vas a dejar de dormir ahora? O sea, vale, si suena eso es que no puedo dormir A ver... Un arco me vendría de puta madre ya, eh... También te digo Un arco ahí con sus flechicas ¿Dónde está? Eh, le escucho ¿Es piqué o es el enemigo? Voy a intentar dormir ahora Eh... Ahora ha funcionado Vale, y ahora voy a volver a dormir Es puta madre Vale, pues aquí arriba también me voy a hacer... No sé si... Una hoguera tocha de estas que no se rompen nunca se puede hacer, ¿no? Lo que no sé es... ¿Dónde? Muebles... Vale, vale, vale... Voy a hacer una cosa... Refugios... Vale... Vale, vale... Ya le pillé al menú este... Silla de huesos... Qué guapo... Antorcha de pared... Vale... Esto... No viene mal... La verdad... Va a tener aquí en casica... La casica iluminada... De hecho, me la voy a poner ya... Aquí... Estoy... Fuck... Me falta una mierda tela... Eh... Vale, next... ¿Esto qué es? ¿Un llavero? Lámpara de calavera de techo... Wow... Funny... Pero... Ah, calavera conseguí antes, ¿no? Pero... Claro, morí... Putada... Vale, pues bueno... Lo tenemos aquí para construirlo en el futuro... Eh... Muebles... Almacén de palos y de piedras... Y de troncos... Y de huesos también ahora... ¿Maniquí? ¿Para qué coño quiero un maniquí? Para usarle espantapájaros, a lo mejor... Estante... ¡Oh! El ayuwaki... ¡Pajarera! ¡Oh! Esto para las flechas... ¡Ah! Espantapájaros... Vale, vale... Para las flechas... Para las flechas era algo de esto, eh, cabrón... Esto me lo tengo que poner... Macetero de pie... Vale, macetero... Trampa para peces... ¡Hostias! Por aquí hay un huevo de cosas, eh... Trampa de huesos... Refugio de caza... Vale, hemos vuelto al... Comienzo... Oye... Ya vale... ¿Dónde coño estás? El ayuwaki... ¡Ah! Te he visto, cabrón... Te he visto... ¿Dónde estás? Maldito mono de feria... Ven aquí... ¡Gilipotas! Voy a conseguir tu calavera, cabrón... Ahí está... Ahí está... Bitch... Ahí está... Puta casa, hombre... A llorar... Ahora lloraría... Vente conmigo... Vente conmigo... Te voy a enseñar lo que es bueno... ¿Puedo subirlo por el... Por las cuerdas? No... No me deja, vale... Pues voy a hacer lo siguiente... Lo voy a... Lo voy a machacar... Entero... Así tengo para comida... Y... Para la calavera... Para el cráneo que me viene de puta madre... Que eso lo hacía cocinando, ¿no? O sea... Sí, creo que sí... Sé que lo que estoy haciendo está mal... Pero si quieres te comparto... Hace una fogata... Ya, pero no se puede hacer una... Una de piedras, tío... Yo juraría que en el uno... Había una de piedras o algo así... Una más grande que... No se rompía nunca, ¿sabes? ¡Ah! ¡Ah! Me está costando este brazo, eh... ¡Coño ya! Vale... Creo que ya sólo falta esta pierna... Y... Ahí estarían todos los muñoncitos... ¿Haces la pequeña y luego la mejoras con piedras? ¿Sí? Oye, por dios... Esta pierna... ¡Cojón! Pero tío... Oye, no me lo creo... Tiene... Tiene piernas, ¿no? A ver... Espérate, lo voy a colocar aquí... Ah, pues no... Lo siento, señor... Bueno, esto me da huesos, ¿no? Si lo... A ver... Si lo cocinaba... Eh... La cordura es muy importante, Rubius... Si no tienes, te hace imaginar cosas... Y escuchar muchas cosas más... Eh... Pero... No tener cordura de primero molaba... Te daba más opciones de grafteos y eso... ¡Wiii! La sangre es un poco rara, ¿no? ¿Estás bien? No, esto es normal... Tienes que aprender a ser caníbal, ¿vale? Tú y yo... Vamos a acabar siendo... Peores que esos... ¿Entiendes? Si... Si, hermano... Venga, te voy a preparar una... Una piernecita... La cabecita... Esto lo guardo... Yo voy a hacer una run de caníbal, gente... Eh... Necesito echarle más... Uh, ahí está... Huesos de puta madre... Más hojitas... ¡Que empape, que empape! Vale, hueso, hueso... La cabeza... No sé si se está haciendo, ¿eh? ¿Y qué? Ah, está aprendiendo... Le gusta, en el fondo le gusta... Le gusta que le enseñe las cosas... Cómo vivir la vida... A ver con esto... Mmm, qué rico... Mira, 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 cómo disfruto... Ahora tú... Coge un trocito... Coge un trocito... Sin miedo, sin miedo... Sin miedo... Venga, ven... No seas tonto... Venga... No... Vale... Entonces lo como yo... Por pronto tendrás que comer tú también, ¿eh? Porque no podemos alimentarnos de vallas toda la vida... Un saludo... Sale a cerdo, dadme caso... Es pollo frito... Bueno... Sí, debería ponerme la vida a tope... Voy a ver si tengo alguna comida normal... Mira esto, de puta madre... Así me lo pongo a tope... Y así, en teoría, recupero la vida, ¿no? Ah, pero me hace falta beber... ¡Aja! Ah, no me ha quitado vida... Era venenosa esta... Vale, de puta madre... Eh... Piqué... Necesito agua... Coño... ¡Hostia! Qué guapo las físicas del... De los árboles, tú... ¡Dios! Vale... Tengo que hacerme la mierda esta de... Ah, pero me hace falta el caparazón de tortuga... El recoger aguas, tío... El recoger aguas... Vale... ¡Oh! ¿Veis, eh? Ilumina y todo, eh... Qué guapo... Vale, vale, vale... Agua, agua... Eh... Voy al río, voy al río... Aprovecho... Aprovecho del río... Si os he entendido qué coño es lo que está al lado del agua, tío... Abajo de la derecha... ¡Ah! Cerda inmunda... Dios santo de vida... ¿Qué está pasando? ¡No! Voy a haberme mudado más cerca del río, eh... Esto es un coñazo... ¡Huracán! Tormenta tropical... Así... Esto pasó cuando fui a Cancún por primera vez en mi vida con Vangel... Esto fue lo que pasó... Vale, ¿puedes beber, por favor, querido? Ahí... Vale, agua a tope... Perfecto, nice... Y la vida no se recupera... Toca de la polla... Eh... Vale, comiendo una valla... En teoría debería recuperarse ya... Todo... O una seta... Lo que sea... Pero ya... Ah... No, donde curé... ¡Ah! ¡Joder! Esto, esto, esto... A tope... Oh, a tope... Se me recuperó la vida... No, porque me hace falta dormir, creo... Vale, voy a casa, voy a casa... Oye, el sueño, tío... Me entra el sueño súper rápido... No tiene sentido... No tiene sentido... ¿Por qué pasa eso, tío? Joder... Hay alguien aquí... Hay alguien aquí... Y no voy a dejar dormir... A ver... Ahora... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que aparezca... Que aparezca el hidroguos... ¿Dónde? ¿Ahí? ¡No la veo, piqué! ¡Gerard! ¡Gerardo! Tiene que estar cerca de casa... Porque si no me deja de ir a dormir, ¿sabes? ¡Eh! 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 ¡Bajo el culo ya, hombre! Voy a dejar el cuerpo aquí... Para cocinarlo mañana... Cuando pase el temporal... Vale, ya, ¿no? ¡Ah! ¡Piqué! ¡No! Los pollos... Aquí, cabrón... ¡Ah! 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 ¡Sin falta! ¡Hijo de puta! Ven aquí... ¡Oh! ¡Que me mata, que me mata, que me mata! ¡Que me mata! ¡Que me mata, gilipollas! Esto es un píxel de vida, tío... Vale, ya, ya, ya... Tengo que dormir, tengo que dormir... Si consigo dormir, recupero la vida, ¿eh? ¡Bravo! ¡Bravo! Dormimos otra vez... Y vuelvo a tener hambre y sed... ¡Tócate la polla, tío! ¡Tócate la polla! Lo de que el sueño... O sea, lo del sueño en este juego no tiene ningún puto sentido... Lo rápido que te entra el sueño, o sea... No, no... O sea, acabo de dormir y ya me está bajando, tío... Es que no me da tiempo a hacer nada... ¿Qué sentido tiene esa mecánica? A ver... ¡Ah! Ahí, si tiro el cuerpo entero... En teoría debería quemarse, ¿no? Ahí, muy bien, muy bien... Te veo que... Cada vez te pones más cómodo con el tema del canibalismo... Me gusta, ¿no? Sí, sí, no te hagas el tonto, venga... No te hagas el tonto... Quíreme, dame un beso... Eh... ¿Qué le puedo decir que haga? Consigue, consigue... Palos, rocas... No... Construye... No... Ahora, es que esta zona... No puedo hacer mucha cosa, eh... Despeja el refugio... Despeja el refugio... Uff... Ah, no, esto será quitar esto... No, 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 no... Despeja... Veinte metros... Cien... Cien metros... Venga... A trabajar... Cazar no parece que pueda, ¿no? De momento... Es que... He intentado darle armas y tal... Pero no... No me ha dejado, tío... Creo... A ver... Para que no te des sueño tan rápido... Supongo que debes comer más... Ya, pero... Tampoco... Porque me he hinchado... A ver... Voy a hacerme los pescaditos... Antes de que... Ay, roten, tío... Ya se me ha apoderido, tío... Coñazo, loco... Tú eres tonto... Es que si te mueres ahora... Es que te lo mereces... Claro... 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 Si me lo como podrido... Nada, ¿ves? Está rojo... Creo que... Me va a hacer... No sé... Si me baja la vida o qué... Enfins... Va a comer el brazo... Le voy a decir que... No... Vamos a hacer una cosa... Ya que tenemos... La casa ya... De puta madre... Vamos a intentar... Espérate... Más huesos no puedo pillar... Vale, no... Vamos a intentar... Espérate... Voy a comer esto ya... Vamos a ir al punto... Morado del mapa... Para ver qué coño es... Y de camino... Vemos si pillamos algún pescado o algo... Y ya... Pero es que no es normal, tío... Mira, ya tengo un sueño otra vez... O sea, no sé si es intencional... O es que pasa algo raro con mi cuerpo... Pero... Es raro el cojones, tío... Que entre el sueño tan rápido... Yo creo que... Que tiene que ser un bug o algo... Consigue... Construye... Sígueme, sígueme... Eh... Ya está comestible el pescado... ¿Sí? No me ha sentado muy bien, la verdad... No me ha sentado muy bien... Vale, pues... Es que claro... No, me renta... Guardar otra vez y dormir otra vez... Pero me parece una mierda... Otra vez tengo sed... Joder, macho... Qué coñazo, loco... Vale... Dormimos... Dormamos... He venido a negociar... Y es que... Otra vez tengo hambre y sed... Es que... O sea... ¿Qué mecánica es esa? O sea... Tienes sueño, ¿vale? Según este juego... Lo que estoy viendo es... Tienes que dormir... Pero claro... Cuando duermes... Te entra hambre y sed... Y cuando vas... A por agua... Y a por comida... Ya te entras sueño otra vez... Y tienes que dormir... Y el proceso se repite constantemente... ¿Qué puto sentido tiene eso? En fin... Voy a ir a... Uno de los puntos morados... A ver cuál puntilla más cerca... En el agua hay algo, eh... A lo mejor es un barco... Como el del primero... Vamos para allá... Es que no hace sentido, tío... Voy a beber un poco de agua... Intenta no dormir dos veces seguidas... Ya, claro... Pero entonces es de noche y no veo nada... Y no puedo hacer literalmente nada... Seed doesn't make any sense... Loco... Nada, es que creo que... Lo que más me renta es vivir en el lago... O algún sitio así, ¿sabes? Bueno, ya habéis visto... Lo que he tardado en hacer la casa... De hacer el coma... O sea, si quiero mudarme... A otro sitio... Lo puedo hacer rápidamente... Estamos cerca... Estamos cerca... Pam, 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 pam... Pam, pam, pam... ¿Y qué? ¡Uy! ¿Puedes hacer una cantimplora? No... Seguramente lo encuentre en alguna cueva o algo... Pero vaya... Es que eso... No quiero meterme en una cueva... Hasta no tener comida, bebida y... Un poco de armadura... Tampoco hace falta tener la armadura de la hostia, pero... Y arcos... Me acuerdo de lo que... Más roto estaba... El primero era... Era el arco, tío... Te cargabas a todo... En plan, hasta los gigantes... Vale... Al final este río debería ser... Perfecto... Estamos ya casi... El volumen de la lluvia está... Bastante alto... Bueno, así lo revivís más... Es más inmersivo... Vale... Hay gilipollas aquí, eh... Cuidado... Ojalá haya una katana, sí... Vale... Es la boya que vimos antes, eh... Creo que... Va a ser eso... Si... Tiene pin... Bueno, no... Está como más para allá... Qué susto me has dado, cabrón... ¿Se puede comer? No... Comida... ¡Comida! ¡Uh! ¡Plumas! 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 ¡Oh, nice! ¿Pique sabrá nadar? No me preocupa, eh... Que no pueda venir... Gerardo... Vente... ¡No! 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 Medicinas, de puta madre Let's fucking go ¿Qué le he pillado? Reloj Nada más, ¿no? Granada y bloque C4 O sea, C4 si granada me estoy hinchando, ¿eh? Esas mierdas ¿Qué cojones será eso, tío? Hay algo ¿Es una cueva? Vale, piqué Vamos a ver si puedes nadar Venite, guacho Se está despidiendo de mí Ahora vengo No te preocupes Vete a farmear piedras O lo que sea Oh, qué confi Oh, así sí Qué gusto, por Dios Ahora no me quiero ahogar tampoco Qué coño es esto, tío ¿Tiburón? ¿Era un tiburón eso? ¿Era un puto tiburón? ¡Rápido, rápido, 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 rápido ¡Coño! ¡Hostia puta! Pensaba que era un puto ave ¡Una gaviota ¡Sube! Me voy de aquí Me voy de esta puta isla de mierda A todas por culo Sube, 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 sube Hostia puta Vale Oh, oh Bengalas Más bengalas 11 pibes de dientes ¡Pistola! Oh, de puta madre Comida Hostia, una reacción militar de estas, eh Vale, ¿y esto? Localizador, GPS Encontrado Nueva receta de... A ver Tío, le doy al forward y no pasa nada No sé por qué A ver Forward Sí, coño, le estoy dando No entiendo lo de las recetas Eh, vale A ver No me deja avanzar Vale, ahí Veamos ¿Qué me ha marcado? ¿Un punto nuevo en el mapa o qué? Sigo teniendo... Antes tenía tres, ¿no? No sé cuál es el nuevo En teoría Vale, eh ¿Cómo hacemos con el tiburón? Esto va a ser un problema, eh Esto va a ser un jodido problema, gente Vamos a ver... ¿Qué recetas hay? O sea, porque no... Dale, eh Me la he dado Pero no me sale nada A ver... Nueva receta No veo nada nuevo aquí, eh Trampa para moscas Para moscas Ay, coño, quiero moscas Y se le pega un tiro al tiburón Triunfo, ¿no? Aquí no veo nada nuevo, eh Nueva receta de fabricación Forward ¿Qué le estoy dando, cojones? Vale, hoguera Hoguera reforzada Vale, esto es, coño Se hace así, joder Vale, si es con piedrecitas Vale, vale, vale Hoguera de pie Vale Lámpara de calavera Perfecto Estructuras de palo Vale Trazadas Vallas Suelo básico Pared básica Puerta Tiburón Tiburón Cuidado Muy cuidado Cuerda Vale Un puentecito Vale, pues no sé Qué coño son las cosas nuevas Que puedo grafitear Pero bueno Supongo que Hostia puta Vamos a sacar la pipa Vamos a sacar la puta pipa Además tengo que tener munición, eh Por huevos El coño está la pipa Aquí, aquí ¿Ahora qué, cabrón? No, no, no No te vayas No te vayas Tengo huevos de venir Tengo huevos de venir Tengo huevos de venir, cabrón Es que ni de coño me da tiempo a ver Tengo la vida bastante bien, eh Ahora mismo Aquí no me deja dormir, ¿no? Contra subirme aquí Como no se cae y les pego un tiro Toma 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 No quiero gastar más balas, eh Vale, le ha asustado Creo que me da tiempo a irme, eh Le ha asustado, le ha asustado Corre, 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 corre No miras atrás No miras atrás No miras atrás Mira atrás Vale, estamos de puta madre No hay ningún tiburón Que me quiera comer Perfecto ¡Uff! Salvados Me lo he jodido, eh Ese tío Ese tiburón no va a volver a joder conmigo No me va a volver a joder Después del tirito que le he pegado Me encantaría pegarle un tiro a Gerardo A ver qué pasa, ¿sabes? ¿No? Vale Lo que puedo hacer es Guardar la partida Fíjate un momento Gerardo, ¿me puedes hacer una casita aquí? Así de chills ¿No? Ok, vale La hago yo No te preocupes No te preocupes Voy a Es que es Solo por la silencia, ¿vale? Vale, era lona y palo Era fácil esto Espérate Lona Tengo dos Así que no me importa usar una ¿No me deja hacer aquí? ¿Eh? Claro ¿Por qué no me la deja? A lo mejor en esta zona no puedo construir Combina, no En teoría no hace falta combinar Yo creo que No sé, a ver Ah, es que yo No, es que no se puede combinar esto, ¿ves? No tienes permiso de los dioses Será eso Será eso Eh, bueno Vamos a ir Dirección Al siguiente punto de interés Que aquí hay dos Además Aquí hay uno tocho O sea, uno de estos verdes Que será No sé si es el campamento Crafty o qué Y después el morado No, pero esto no me deja construir aquí Esto cuenta como el spawn Pregúntale a Everon Tenéis que dormir ¿Cómo coño voy a dormir si no puedo construir esto? No, no me he dejado construirlo ¿Por qué borráis mensajes, mods? Tengo Energy Drink Ah, pues sí, mira Tengo Energy Drink Puta madre Aún así no me deja construir O sea que Eso ha sido full invent Lo que acabas de decir Oh ¿Has visto como la ha comido? Me la he tirado ahí a la boca Ah, aquí no me deja, eh Seguimos en el spawn Campamento Crafty Oye, ya Fuera de coñas ¿Por qué no me deja construir, tío? La mierda, la lona Oh, qué sitio más bonito A ver Tronco Justo me ha salido cuando Ahora, ahora, ahora Vale Ah, puedo hacer una doble Piqué, ¿vienes? Perfecto Justo te voy a necesitar para una cosita Piqué Vale Vale, vamos a guardar partida Sí Ok ¿Qué tal, Piqué? ¿Cómo te va el día? Esto es para una tarea, ¿vale? No lo he matado Vale, confirmado Piqué, puedo morir Dios ¿Y me puedo comer a Piqué? Bueno, ok Eso ya será el... Esto ha sido una pesadilla, ¿vale? Esto no cuenta Esto no es canon Esto no es canon Era una pesadilla que tuve De yo matando a Piqué Ahora es cuando despierto Uf Qué sueño más raro Acabo de tener Piqué, macho He soñado que te pegaba un tiro Sí, sí Te ponía la pistola en la cara Y te hacía boom Me encanta como se cae, tío Hace como... Lo típico que hace cualquier persona Cuando le disparas en la cara Vale, pues Ojo, cuidado Porque vamos a tener que tener cuidado Con las granadas Y con esas cosas Cuando vayamos A las cuevas Con Gerardo Así que cuidado Cuidado Vale ¿Seguimos nuestro viaje o qué? ¿Qué te parece? ¿Sí o no? Venga Vale Punto de interés aquí arriba Se acerca Sí, pasamos por aquí primero Y ahí hay entradas A las cuevas, eh Que supongo que En el uno me acuerdo Que el sistema de cuevas Era como súper complejo Y había unas que se conectaban En plan Por todo el mapa Y había otras que eran Como chiquitas y tal Pero... Aquí supongo que será igual ¿Puedo recoger la tienda? ¿Estaría bien, no? Para la tela O sea, para la lona La deja ahí Tengo otra ¿Eso es modo de historia? Se supone que sí Dios Aquí Hostias Hostias Me tenía que hacer la casa aquí, eh Me tenía Hostias Gente Mi casita del lago De Kárbaran Me la hago ahí, tío Esto es God, cabrón La cosa es que Bueno A lo mejor Lo más rentable En teoría Sería hacerlo El centro del mapa, ¿no? Para que me pille todo Pero es que esto A ver, puedo hacerme muchas casas Por todos los lados, ¿sabes? En plan Ah, pero es un coñazo En verdad Necesito hacerme una casa buena, buena Con trampas Con vallas Con todo, ¿sabes? Y eso cuesta trabajo Pero aquí O sea, tendría comida y agua Ilimitada Y es precioso, vaya O sea Creo que lo voy a poner a trabajar a este hombre, eh Sí, 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 sí Sí, sí Voy a ver qué tipo A ver si me puedo hacer una casa más grande Un segundo A ver Para Bim Refugio Cobertizo ¿Esto de coño es? Torre de vigilancia Cabaña de madera pequeña ¿Y la grande cómo coño la hago, chat? ¿Cómo cojones hago la grande, tío? Ugligli O sea, podría hacer la custom Pero claro, ahí no podría explotar tanto a pique La putada Y aquí, sí, o sea Me puedo hacer suelos Puertas No sé qué Y hacerme yo una casita A mi rollo, ¿sabes? Pero es que Prefiero hacer eso un poco más adelante Cuando ya tenga más recursos Ahora mismo quiero explotar A este hombre Así que vamos a hacer eso Eh, una caballa pequeña, Greg A ver Vale Hago la puerta ¿Qué tendría sentido? ¿La puerta mirando para allá? ¿O la puerta mirando para acá? Hacia a mí Para el lago, ¿no? Sí, tiene más sentido Después me haga ahí un porchecito Me hago ahí cosas confis Sí, 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 sí Sí, sí, sí Vale, pues mira Me la voy a colocar Justo aquí De puta madre Vale Mira, me hace mucha ilusión Que vengas corriendo Porque Te voy a pedir que Lo has captado, ¿no? Capichi Perfecto Venga, a trabajar Vamos ¿A qué esperas? Vale Que grande Que grande Oh, tortuga Hay sonidos que están muy bajos Y otros que te revientan los oídos No sé por qué Uy ¿Y eso? ¿Por qué hay tanto humo ahí? Es niebla, ¿no? Mal rollo, tú Lo siento mucho De verdad que lo siento Tengo que sobrevivir No, el caparazón aquí no se puede coger En este juego no hay caparazones Parece ser Vale Me vendría de puta madre Un poquito Un poquito Un poquito De Pescado Pero bueno Luego le puedo explotar a A Gerard Para que lo haga él Voy a darle un poco Con la madera 52 meses Dios Pues no es Este tío Toca césped En comparación a El sado débil Que llevará ya 60 y pico meses Ande, Sebastián Un abrazo, tío Oye Oye A Mbappé le dicen que Parece una tortuga O sea Que es una tortuga Porque parece una tortuga O porque es ¿Es porque es lento o algo así? O es porque tiene cara de tortuga Pregunta Coño Tormenta Tormenta Se parece físicamente Se parece a Donatello Es verdad Es verdad Es una tortuga ninja Claro Por eso Me acuerdo Que pusieron una vez En el Minecraft Extremo A Una tortuga Llamada Mbappé Oye El hacha es Mbp Creo que el hacha Renta más que La lanza Ataca súper rápido Y cuatro hostias Ya los matas Oye A esta velocidad No vas a terminar La tienda de campaña O sea La cabaña En la vida Jefe Pabila Puedes mejorar El hacha como el anterior Seguramente sí Pero claro Tendré que explorar Cuevas y eso Joder Como suena la lluvia La virgen A ver Bajo un poquito Ahora te hay que ver Un pesado La que Aaaaa Aaaaa Dios A trabajar Yo quiero De lo que fuma Este tipo A ver Oye, está tardando 50 años en construir la puta casa ¿Qué haces? Cabrón Has puesto dos troncos, hijo de puta Trabaja, cabrón De verdad Había un carrito, ¿no? ¿Me puedo hacer el carrito ese para llevar troncos? Era... Ay, no me jodas que no lo han puesto en este juego, tío ¿Qué es esto? Camino de palos, no ¿Lo habéis visto vosotros, chat? El carrito Trampa de huesos, trampa para moscas No está No está el carrito Tío, eso era God No hay carrito, tío Comida Estos troncos no sé si servirán para la casa, ¿eh? A lo mejor son más pequeños Es muy lento el cabrón, ¿eh? Para construir, para talar, para todo Pero bueno, por lo menos lo hace Él lo intenta Él lo intenta Vale, me ha muerto Ya va sin guardar un buen rato, ¿eh? Como ahora Llevo a morir ahora y me salgo del juego Te lo juro Te lo juro Piqué, espabila Espabila, Piqué ¿Qué? No, no, no No me mireis A trabajar A trabajar Es que a ver, también es verdad que el pobre hombre aquí No tiene mucho donde trabajar, ¿eh? Porque están los árboles a tomar por culo Voy a... Es que claro, no sé si puedo poner una fogata mientras sube Yo creo que no, ¿no? Es realista en ese sentido el juego Vamos a probar Fuck, no tengo palos F Ehm Vale Palitrueque Palo collected Me encanta que haya cosas que estén en español y otras que no Y ponga palo collected Vale, aquí hay un montón de palitos Tiene pinta de que va a dejar de llover en cualquier momento Aquí sí, Piqué Grande Vale, vamos a ver ¿Hasta qué punto es realista esto? Morral de piel collected Heo 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 Vale Tenemos la hoguera ¡Eh! 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 ¿Han visto Piqué? De puta madre Vale ¡Uy! ¿Dónde está el otro cadáver? Había uno por aquí, ¿no? No lo había matado por aquí ¿Se ciego? Piqué esta en el chat y ha ido a Twitter a hacerte un hilo por la explicación y por matarle Ojalá Ojalá O sea, fuera de coñas, yo creo que es demasiado casualidad que se parezca tanto, ¿eh? O sea, yo creo que los creadores del juego son fans del Barça Y que de verdad lo han hecho a posta esto Se parece demasiado Se parece demasiado Dinero, dinero Eh... Rao carne, vale Tengo que aprovechar esto antes de que se pudre, ¿eh? Vamos a ponerlo aquí Con dos ya creo que me lleno Vamos a probar Se parece más a Mangel que a Piqué ¿Qué dices, Fede Blast? ¿Te pinchas crack por las noches o algo? Es verdad, voy a ponerle piedras No, pero el bueno, la hoguera buena la quiero hacer de... Nah, no, no Voy a tardar 50 años en hacer eso Así que ya aprovecho y venga ¿Cómo? Vaya, por Dios ¿Cómo? ¿Cómo se supone que hago esto, chat? Mangel sin gafas, ¿qué dices? ¿Fumáis ganja? ¿Qué haces, animal? No, come A la comida a tope, por favor Me está entrando sueño, ¿eh? Me está entrando sueño Me está entrando sueño ¿Qué dices que se parece a Mangel? ¿En qué mundo vivís? Mangel de joven Oye, como si estuviera viejo Hijos de puta Si él está viejo, entonces yo qué No, es literalmente Piqué Cabrón, o sea No podéis decir que se parece a Mangel Que no he guardado Piqué Sí, 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 cama, cama No deja rascarte la... Coño Tengo, tengo meds Fuck, no tengo nada Ración, shit Vale, me tengo que hacer una tienda de campaña, creo yo Es lo más óptimo Es que como muero ahora Me voy a cagar en la puta, tío Me voy a cagar en la putísima Ahora, ¿por qué no me deja colocar, tío? Fuck 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 Por el agua, ni de coña Ah No, 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 por favor Ah, ah Es que estaba en un puto arbusto ¿Estás jugando al fornito o qué? No, es que no voy a recuperar la vida Aunque coma y beba del todo Porque no... Ah, porque tengo sueño, tío Por favor, por favor, por favor ¿Me siguen? Parece ser que no A ver No me deja colocarlo, tío No entiendo No entiendo por qué a veces no me deja colocar esta mierda O sea, aquí Esto es un suelo plano Me entra el agua ya, pero... Joder Vale, que necesito estar quieto Coño, es eso Nah, fuck Gilipollas Joder, son dos Y no la puedo recuperar Me cago en la puta que parió No quiero morir, eh Si muero ahora Voy a perder Mucho Mucho, mucho tiempo de esfuerzo Por parte de Piqué ¿Puedes hacer el favor de trabajar? ¿Qué haces? ¿Qué coño estás haciendo? Corriendo Tengo otra lora ni de coña, ¿no? No me quedan más ¿Dónde va? ¿Dónde va? Fuck, man Bueno, lo que puedo hacerme a lo mejor es una cama de estas de madera Vale Tengo suelo por lo menos aquí No, todavía no Fuck Vale, voy a intentar hacerme la esta un segundo Rápido Muebles, muebles, muebles ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Almacén, almacén, almacén Aquí No me quedan palos, Piqué Deja de correr como gilipollas Ayúdame Necesito ayuda No, no te vayas No, no, tranquila No, no te estoy haciendo nada Literalmente no te estoy haciendo nada Necesito ayuda Tú tienes tres extremidades Puedes trabajar más rápido que Piqué, por favor Te, 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 te pago Te pago, tengo dinero Literalmente tengo dinero Por favor, señora ¿Sí? ¿Podemos, podemos dialogar? Ya, ya, lo sé, lo sé, lo sé A mí también me da miedo A mí también me da miedo Vale, si me quedo quieto, ¿qué pasa? No ¿What? Me espanta viejas, tío La tercera vez que se pira, ¿eh? Corriendo No sé qué Huelo mal o algo No sé qué puede pasar, la verdad Necesito palos, Piqué Urgentemente Ya No es meme esto Y encima se está haciendo en ocho O sea, acuéstate y suda Acuéstate y suda A ver Palos Mierda, tío Joder, joder Por favor, tío No puedo más Palo collected Mmm ¡Ah! Me cago en la... Por favor, que no se muera del todo, por favor Que me lleven a la... Al campamento crash, por favor, por favor, por favor, por favor No, no, no Sí Estoy... Vale, vale, vale Vale, campamento crash, está bien, está bien, chicos Está bien, está bien, está bien No pasa nada No pasa nada Pero ahora tengo que tener mucho cuidado, ¿vale? Si muero otra vez ya lo pierdo todo, pierdo todo el progreso Vamos a ello Por favor Hostia, si es gigante, tío No, no, no No, no, no Fuck Fuck Por favor, sobrevive Por favor, la puta que te parió No, 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 no No, no, no 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 me va a faltar un pa que coño va a faltar cinta de adhesiva mira como me falte cinta de adhesiva después de esto me pego un tiro me pego un puto tiro y in game 6 palos collected voy a hacer una cosa si no puedo hacerme la cama me voy a la tienda de campaña de antes y la termino pero es que estoy al puto límite me cago en la puta que pario y pique el puto lento de los cojones no he terminado ni estaba aquí no vale voy a pero es que había peña no se si es que hay un campamento que ahora estoy cerca de de ahí o ha sido casualidad sabes lo de lo de que me haya encontrado a dos personas justo donde he hecho la tienda de campaña como muera ahora me voy a enfadar eh va está cerca me veo un cagado tío está aquí está aquí está aquí por favor por favor por favor déjame terminarla por favor por favor no me seas cabrón eh no me seas cabrón por favor por favor por favor por favor ha ha menos mal tío menos puto mal tío oh dios gracias al señor por este regalo joder hermano joder oh dios bebe bebe agüita agüita agua 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 joder vale ahora ya comiendo también en teoría en teoría si como ya recupero toda la vida toda esta lista toda donde coño está el vape tío me estoy poniendo nervioso aquí vas a jugar Howard lejano la manera en la que lo ha puesto Howard el legado de Howard ese mensaje está para enmarcarlo ese mensaje mira me vas a comer el coño con pan mismo deja de en paz no me hagas cocinarte no me hagas cocinarte te aviso si 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 que lo voy a jugar pero tendría hype de esto osea tengo hype de todo pero es que no me da osea literal han serido tres juegazos en los últimos las últimas semanas el atomic el Howard y y este no pugmes porque haces bullying no hago bullying solo me río es gracioso Howard tú a tu ritmo tú a tu ritmo dead space dead space también ha salido de verdad tío es que vaya tela armadura no me puedo hacer hasta que no tenga telas ¿no? estoy bastante escaso de telas ¿cómo se consiguen telas? no me acuerdo que en el 1 las telas eran como fáciles de conseguir no te está contestando Piqué no vale la comida ¿cómo va? un poquito más y sí mucho señalar y poco ayudar es que te encanta hacer eso tío te encanta hacer eso tío esto es comida gratis lo siento mucho a llorar a la llorería esto para mí para la cabeza coño de una las piernas siempre cuestan más tío por una razón dos besitos porque tres es mucha plata bueno gracias tío vale esto perfecto tenemos comida we have a pod nos está quemando ¿no? de puta madre a ver en el menú hoy tenemos pata de Rau Alejandro una pierna un bracito otro bracito y la cabeza para hacernos después hay una lamparita de puta madre ahí se ve oye tocó haz algo que no me digas que no ese ya está comestible chat si no ¿qué opináis? ahora sí ahora sí es cuando está rojo no la la mierda esto va a joder la vida bueno me ha subido el hambre está bien cortaré las uñas antes pues sí debería nada bueno tendrá proteínas eso nutrientes pura vitamina hermano a a a a ver la comida ya la tengo llena vamos a quitarnos ya el fuego vale bebemos y en teoría ya debería recuperarse la vida sola ¿no? ¿o qué lo qué? a ver bueno no te caigas ¿por qué no sube la vida ahora? chat tiene queratina y un poquito de calcio las uñas nada más bueno está bien lo que no lo que no mata engorda ¿por qué no sube la comida? sube pero poco joder pero antes notaba que se subía mucho más rápido ¿no? vale a ver mientras Gerard trabaja vamos a ver si puedo hacerme una armadura de guado combinar combini ah no no me pide telas este juego me pide celo y cuerdas que fuerte vale interesante vale voy a ver si puedo hacer un arco arco fabricado también tío cinta adhesiva ¿dónde coño consigo cinta tío? garrote flechas sí que puedo hacer pero arco no a las cuevas ya a lo mejor debería ir ahora cuando acabemos la casa poco a poco venga voy a ayudarle un poco así terminamos ya esto que como dependa de él nos tiramos aquí hasta mañana las bolsas de carne las puedes abrir ¿eh? que bolsas de carne what bolsas de carne las tengo en el inventario bolsas de carne esto morral de piel abrir vale 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 de puta madre gasto la cinta para hacerme una cama o para hacerme un arco chat vale por un punto más estúpida arco 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 ¿qué me falta? lo 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 arco 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 a dos palos dos cabrón let's go bitch ice vale vale ahora tenemos bastantes plumas ya vamos a ver vamos a ver cuántas flechas nos podemos hacer va a hacer más falta más palos me da a mi el arco era Godel 1 a ver que tal aquí tío no hay palos vale estos sueltan mazo de palos puta madre a ver entonces barabim coño barabim flecha vale piedra plumas voy a hacerme las todas ¿eh? aquí estoy combinar de hueso también se pueden hacer hostias vale combinar flecha de piedra creo que de piedra es lo único que me sale ¿eh? ok vale voy a hacer una cosa voy a combinar entonces esto un segundo espérate pongo la mochila quito el cráneo quito las berries quito la roca pequeña nos equipamos el arco que estará en algún aquí las flechas hará falta equiparlas no no o sea creo que las autocargaré solo teniéndolas en la mochila supongo ahora la vemos a ver oh puedo caer encima de ella puede caer encima de mi la recupero de puta madre por dios que lento bueno a ver la verdad es que está avanzando poco a poco mía le a ver sabes que puedes coger de dos en dos ¿no crack? joder lo voy a ayudar lo voy a ayudar lo voy a ayudar la cantimplora y el carrito para llevar los troncos de madera puedes crearlos en la impresora 3D vale la impresora 3D me flipa o sea muchos ya me habéis a lo de ella no sé dónde coño conseguirla pero tiene pinta de rentar bastante a lo mejor hasta puedo hacerme flechas ¿sabes? de plástico cutre o algo eh ahora ok 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 bitch toma headshot cerda guay recupero todas o qué ¿alguien más quiere? hostias este lleva un pedazo de arma que flipas eh cuidado hola no le afectan nada las flechas loco pareces un puerco espicabrón no tengo más se la suda las flechas ah no no se la suda no me jodas fuck bueno no pasa nada no pasa nada no pasa nada 17 bueno el día 7 hemos muerto el día 7 está bien está bien gente está bien 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 vale lo que tenemos que hacer ya sí o sí es ayudar a pique dejadme de hacernos tantas tonterías ya y gilipolleces y dedicarnos 100% a terminar la puta casa de una vez por todas cuando tengamos la puta casa terminada nos hacemos una puta cama dormimos y ya a partir de ahí todos serán sonrisas y felicidad ya está ya está es tan sencillo como eso creo panda el curico sería la hostia darle la pistola a pique la verdad pero no sé si voy a ver si puedo darle algo ahora para que tengo más objetos para que se defienda o algo ¿sabes? nada el arco me lo vuelvo a hacer lo que no sé es si la bolsa esa de carne que he abierto donde me ha tocado la cinta es rng o me va a tocar lo mismo ahora ¿sabes? tengo mis dudas tengo mis dudas ¿y qué? tampoco había avanzado tanto creo que corriendo como si estuviera haciendo algo el hijo de puta a ver espérate un momento sí, sí destapórate los oídos vamos a ver un segundo coge objeto a ver que me deja darle ¿sabes? es que no me deja darle nada es raro la cosa es que claro voy a tener que talar esto otra vez lo hacemos rápido pique sordo sí efectivamente coño ojalá te caiga encima y te mueras pique casi tiene claros objetivos lo tengo que volver a explicar sí creo que se ha despistado un poco crack escúchame ven aquí constru no lo tendré que acercar aquí para que lo pille sígueme sígueme sí, sígueme aquí vinite vente aquí le voy a poner una trampa y le voy a encerrar se corre mucho lo han hecho aposta para que no la sigas pero en algún momento acabará siendo pacífica supongo a ver a ver construye termina la estructura ahí está el espantaviejas 3000 que sería la hostia imagínate tener a esta chica con tres brazos y tres piernas trabajando con pique o sea literal yo ya podría tumbarme y disfrutar de un mojito mientras ellos trabajan y yo observo 1-2 vale uff que pereza tío es que mirale es que eso va de uno en uno tío puto lento de mierda y si le digo que coja comida mejor que esto es que no no que puto lento macho que pesado si comes pescado tu vida se regenera al menos hasta el 75% ah en serio pues entonces lo voy a poner a pescar que le jodan o sea para que esté cogiendo un tronco cada media hora prefiero que se ponga a pescar que consiga comida para todos por lo menos o sea creo que a la larga renta más eso a ver pique te voy a poner un nuevo trabajo vale estate quieto jefe sígueme coge el objeto despeja consigue pescado y lo dejas aquí vale en la hoguerita perfecto ¿entiendes? perfecto pues venga yo me encargo de esto y tú de la comida así nos ponemos al 100 y no morimos uff 31 pero 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 ahora es el suelo uff madre mía lo siento mucho de verdad te curasado desgracioso se hace automático solo llevando los troncos ya ahora sí pero para la casa del árbol por alguna razón no era automático lo de cortar los troncos ahora sí con esta casa sí que es automático yo llevo el tronco y ya con el tronco se parte solo y se coloca en la casa pero en la casa del árbol por alguna razón no mira me cago en tu puta madre tuputamadre.com déjame talar este árbol y ya nos enfrentamos después calma 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 mira yo me cago en bueno por lo menos no he muerto del todo vale perfecto perfecto coño calma 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, ok! ¡No, ya está! ¡No! ¡Alte F4! ¡No! ¡No! ¡Ya está! Mi paciencia tiene un límite Y hoy aquí ya se sobrepasado Fuck that shit